Industria 4.0, y en realidad lo que queremos ver es cómo se preparan las industrias tradicionales para la cuarta revolución industrial. En las últimas semanas estuvimos viendo a empresas de biotecnología y científicos de la Universidad del Litoral o del Instituto Milstein trabajando en temas así muy innovadores y que han creado como nuevas empresas para realizar este tipo de actividades. Y también antes estuvimos con las empresas de e-commerce y digitales, pero ¿cómo hacen las empresas más tradicionales, en este caso YPF, vamos a ver un caso de YPF, para el mundo que está en plena transformación, en plena disrupción, como se dice hoy? Y tal vez el caso de ITEC, la empresa que conformaron hace unos años YPF y el CONICET, es uno de los casos más interesantes. El año pasado Silvia y yo estuvimos con Santiago, que es el CEO de ITEC, estuvimos en Berizo conociendo esta empresa que ya tiene una arquitectura, un edificio increíble, parece una nave espacial, pero lo que pasa adentro también es bastante sorprendente, no es solamente el edificio. Y una de las definiciones de YPF fue definirse que ya no es una empresa de hidrocarburos, de petróleo, yacimientos petrolíferos fiscales, son las siglas de su nombre original, sino que ahora se define como una empresa de energía, porque también se dedica a las energías eólicas y las energías limpias, y en ITEC están haciendo investigaciones sobre el litio, que a alguno de los estudiantes le interesaba, y entonces acá pueden aprovechar que Santiago debe ser de la Argentina los que tienen mayor experiencia en lo que puede ser la industrialización del litio. Bueno, ahora se define como una empresa de energía y de movilidad, por eso el año pasado la unidad de negocios de YPF Ventures, de inversiones, de capital de riesgo, invirtió en una empresa de estos monopatines eléctricos, ¿no? Para no quedarse atrás, como hemos hablado en algún momento, la industria, por ejemplo, automotriz, en los países desarrollados ha llegado a lo que se llama su pico, ya no esperan que cada año más gente va a comprar automóviles y que las familias si tienen un auto van a tener dos o si tienen dos van a tener cuatro, porque hoy los jóvenes ya no aspiran a cumplir 16 años, 18 años, sacar el registro y comprarse un auto lo antes posible, sino que les parece que ambientalmente no es sustentable, que es demasiado caro y que preferirían usar ese capital para otra cosa, entonces está bajando el consumo de autos y la fabricación en los países desarrollados y se está yendo más a modelos de autos compartidos y de otro tipo de transporte público. Entonces, empresas como YPF, y después vamos a ver el caso de Techin, que tienen que pensar en este contexto. Así que Santiago, que es ingeniero, que estuvo trabajando en una época en el área de innovación de la UIA y a raíz de eso tuvo un sitio en el directorio del CONICET desde el lado de la industria, pero fue tan interesante la relación que finalmente le ofrecieron, ahí en el CONICET se gestó este proyecto de ITEC, ahora nos va a contar cómo, y finalmente le dieron la conducción de la empresa. Entonces es alguien que tiene una experiencia bastante excepcional. Primero, años de trabajar en el sector privado, después representando una cámara industrial, después una convivencia muy cercana con el sistema científico, y ahora lidera una empresa que combina dos cosas, como la ciencia de más avanzada, con una industria tradicional. Así que, y ha logrado atravesar varios gobiernos, que también en la Argentina, este es un comentario personal, no es fácil, ¿no? En un país con grietas y complicaciones, bueno, la verdad que muestra una continuidad en un proyecto que la necesita, porque es un proyecto de vanguardia, y que los cambios constantes seguramente serían perjudiciales. Así que Santiago, muchísimas gracias por estar acá, en esta clase donde todas las semanas, de 7 a 9, estamos pensando una estrategia para la Argentina, que se base en la ciencia y la tecnología como motor de nuestro desarrollo económico y social. Bueno, muchas gracias, María Eugenia, y Silvia, y todos ustedes que están ahí reunidos, tempranito, los felicito por pensar sobre el país desde esta cátedra. Bueno, ya hiciste mi presentación, yo preparé una serie de slides que me gustaría compartir para usar de excusa para contarles algunas características de ITEC, y bueno, voy a tomar algunos de tus comentarios para que profundicemos en el interés propio de la cátedra, ¿sí? Díganme si se ve la presentación. Ahora voy a hacer clic. Ahí se ve. Se ve, bueno, entonces voy a, perdón, hacer así. Ahí está bien. Bueno, hoy no es 5 de junio, no importa. Bueno, sí, la verdad que el ITEC es un proyecto particular, bastante innovador en sí mismo, no quiero entrar en detalles sobre ITEC, podríamos hablar mucho de cómo se gesta una empresa que tiene a CONICET y a ITEC y a YPF como accionistas, ¿no? Pero uno podría decir que en principio el sistema argentino de ciencia y de tecnología necesitaba, necesitaba, perdón, ¿se escucha bien? Ah, no, bien habló por eso. El sistema de ciencia y tecnología, el ecosistema de la Argentina industrial, necesitaba y por eso se creó y necesita una empresa como ITEC, que es un puente entre el sistema científico y un sector estratégico como es el de la energía, ¿no? Entonces, lo primero que es una empresa ITEC, no somos ni un instituto de investigación del CONICET, no somos un centro de costos de YPF, somos una empresa que trabaja para toda la industria, con foco hoy en YPF porque es nuestro cliente principal, podríamos decir, pero que estamos preparados y estamos haciendo trabajos para toda la industria. Somos una empresa de tecnología y eso significa que, bueno, que tenemos que trabajar en términos de llevar las ideas al mercado con tecnología propia. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a hablar de eso. Somos una empresa cuyo foco es el I más D. Eso fue mudando y nos fue dando nuestro ADN principal, que es, bueno, si tenemos esta infraestructura, si tenemos esta capacidad técnica, si tenemos atrás al CONICET, la verdad que la industria de la energía tiene muchos actores, nosotros vamos a tratar de ser los mejores en desarrollar tecnologías propias, ¿no? Desde el punto de vista de la apuesta fue muy importante, el edificio es, como decía Mario Eugenio, posiblemente el edificio más grande y mejor equipado del país para hacer I más D, con más de 300 metros cuadrados, laboratorios y equipos de última generación. Vamos a hablar de cómo se gestiona el I más D. Me parece que es un modelo interesante, al menos que se lleve en cada uno después en su vida profesional al ámbito que sea, porque la idea de ser innovadores y cómo hacerlo hoy en el siglo XXI me parece importante conocer el caso ITE porque está dando buenos resultados y lo es desde una empresa grande como YPF, ¿no? También nuestro concepto I más D incluye un portafolio de analytics y ciencia de datos y todo lo que las nuevas tecnologías digitales y la inteligencia artificial nos permiten, ¿no? Bueno, para que tengan una idea de dimensión, nosotros en ITEC hay más o menos 260 personas que incluyen investigadores de CONICET que están en ITEC, profesionales de industria que están contratados, la propia nómina, becarios, doctorales, postdoctorales, pasantes, etcétera. Un ecosistema de gente de distintos lados que gestionamos de forma integral. Cuando nosotros miramos oportunidades en el sector, vemos en forma amplia desde los no convencionales y los carburos no convencionales, lo que a muerte, etcétera, hasta el campo de las nuevas energías, como decíamos recién, hidrógeno, biogás, almacenamiento, etcétera. Cómo hacer la actividad, nuestra actividad ambientalmente más sostenible, qué tecnologías hay para la sostenibilidad ambiental, obviamente la producción convencional, lo que se llama la terciaria o IOAR, y toda la cadena del downstream, que es el agregado de valor, que, bueno, vamos a ver algunos ejemplos, incluye el desarrollo de nuevos productos, ¿no? Entonces, esta es la imagen general de ITEC, que somos una empresa, una empresa de tecnología, que estamos abordados, como se decía, el sector de energía en términos amplios, y exploramos oportunidades en todos estos ámbitos, ¿sí? Yendo a lo que es el I más D, cuando uno piensa en I más D, tiene que pensar que es una actividad de riesgo, ¿sí? Una actividad de riesgo es una actividad que se gestiona tradicionalmente como un portafolio, ¿sí? Uno, cualquiera que maneja un negocio de riesgo sabe que tiene que diversificar, entonces ahí consolida una serie de proyectos que mezclan horizontes de corto plazo y largo plazo, cosas más disruptivas y menos disruptivas, más incrementales, de alto impacto y bajo impacto, porque alguna no va a salir, ¿sí? Entonces, en esa combinación maneja un portafolio y balancea el riesgo como le parece, ¿sí? Nosotros tenemos más o menos el 60% en lo que se llama el horizonte 1, donde el riesgo es más bajo, también el premio es más bajo, y así hacemos algunas apuestas en cosas un poco más locas y más alejas en el tiempo, más janas en el tiempo, ¿no? Y esto va variando, el portafolio es vivo y va evolucionando con proyectos que entran y salen, pero más o menos tenemos unos 50 proyectos en el último tiempo en el portafolio de I más D. Cuando uno gestiona un portafolio, es una actividad de desrisqueo, ¿sí? ¿Qué significa desrisqueo? ¿Y cómo nace una idea? ¿Cómo nace una idea de I más D? Esto es un paradigma que me gusta desafiar porque se nos venden muchas veces que tenemos que hacer brainstorming y pegar papelitos en la pared y no es tan así, ¿no? Las ideas para nosotros, las ideas que tienen más impacto, las que podemos decir que son los proyectos más, los que tienen más duración y nos interesa llevar el portafolio, son aquellos que nacen mirando los problemas y las oportunidades, ¿sí? Nosotros tenemos un enfoque que llamamos de What If, que significa, porque muchas veces uno trata de buscarle una solución a un problema, perdón, un problema a una solución, ¿no? Es decir, yo tengo una tecnología y digo, bueno, ¿dónde la puedo aplicar? ¿Dónde más puedo poner blockchain? Y busco dónde ponerla. ¿Dónde más puedo ser de una tecnología de endurecimiento de materiales? ¿Qué otro material podría tener esto, no? Y a veces esa lógica nos lleva a pensar buenas ideas, inclusive tienen hasta impacto y, perdón, hasta patentes o algo así, pero no mueven la aguja porque no partieron de una hipótesis de problema de valor, ¿sí? Entonces, en realidad lo que hay que poner foco es uno entender su negocio y pensar dónde hay una oportunidad que si se hiciera distinto, si hubiera un enfoque distinto de hacerlo, radicalmente distinto, habría alto impacto. Hay mucho de intuición, pero no tengo la solución al principio. Ni tengo a veces idea de cómo la voy a alcanzar. Tengo una hipótesis de por dónde irían. Les pongo un par de ejemplos, ¿no? Nosotros, la producción de petróleo tiene una... La producción convencional del sur, que todos conocemos, el 95% de lo que producimos es agua, ¿no? ¿Por qué? Porque son campos maduros y esa agua y petróleo en superficie se separa y el crudo va para un lado y el agua va de nuevo, se inyecta unos metros más allá para barrer en lo que se llama la secundaria. Y así hay un ciclo de agua recurrente que va tratando de sacar un poco más del yacimiento. Entonces hay un desafío en la superficie de separar agua y hidrocarburos, ¿no? Y llevarlo sin agua, en especificación se llama. Entonces se utiliza tecnología del siglo XIX, que es cómo separarían agua y aceite en un tanque y esperar que se separen por gravedad, ¿no? Parece mentira, pero la industria del mundo es así. Entonces, en términos de what if es, y si pudiéramos separarla de otra forma, si pudiéramos, no sé, encontrar una membrana, un filtro, algo que con un simple proceso de filtrado me separe una cosa de la otra. Entonces el primer approach a esa mirada es, bueno, la verdad que si algo de eso existiera sería importante, sería revolucionario, porque los ahorros de costos que hay en términos de instalaciones de superficie, en ese sistema de acero con agua se oxida todo, el mantenimiento realmente sería disruptivo, de millones de dólares de premio, ¿no? Bueno, entonces con esas ideas de encarar un problema o una oportunidad de valor, con la intuición de que si se lograra algo distinto, habría un gran premio, es como nacen los proyectos. Y esos proyectos tienen esa, digamos, esa idea de un premio final, pero no tenemos la solución, la vamos a ir encontrando en el camino, ¿sí? Es ahí lo que llamamos las etapas, ¿no? Que básicamente hay dos etapas, una etapa de desarrollo, otra de escalado. En la de desarrollo, uno encuentra al final, digamos ahí en el punto 4 que se ve en el slide, encontró una membrana que hace eso. Ahora, entre esa membrana en el laboratorio y una solución de mercado, de campo, digamos, hay un abismo de trabajo. Entonces empieza la etapa de escalado. Bueno, lo importante de esta lógica es que cuando uno nace el proyecto, nace con un atractivo, que es ese premio final, voy por 100 millones de dólares, y le asignamos una probabilidad de éxito, ¿sí? Y a medida que el proyecto avanza técnicamente, esa probabilidad de éxito va aumentando posiblemente, si nos va bien, y el premio también se va ajustando porque me acerco al final y entiendo el caso de negocios. La multiplicación de la probabilidad de éxito por el atractivo es el valor del proyecto en el portafolio y es lo que nosotros monitoreamos en el camino, ¿sí? Entonces hay una actividad que se llama desrisqueo, y esto es muy parecido a lo que hace una empresa petrolera, o muchas empresas en otros lados gestionan un portafolio de riesgo, cuando administran proyectos que tienen riesgo implícito. Es riesgo tecnológico, pero también es riesgo de mercado, porque puede ser que yo llego tarde con una solución al mercado, puede ser que aparezca algo distinto, puede ser que me salga mal en el camino. Para que tengan una dimensión, nosotros el año pasado, 50% de los proyectos los bajamos y 50% de los 50 que vimos antes, la mitad se cayeron, o los matamos, y la mitad subieron nuevos proyectos, ¿sí? El tercer punto es que esto se hace con metodologías ágiles, que no voy a entrar en detalle ahora, pero bueno, conocerán, donde los ciclos son cortos, los sprints son de 3-4 meses, para IMAXD eso es corto, y donde se generan hitos de go-no-go, donde uno dice, bueno, sigo o no sigo, y para dónde sigo. Hay una red de definición permanente del camino de desarrollo. Bueno, atractivo, en términos BOTIF, la gestión ágil, y el foco, ¿no? El foco es, tengo que poder estar permanentemente mirando dónde hay oportunidades para encontrar estos proyectos, y lo hago en esos campos que vimos antes, ¿no? Entonces, cuando se menciona de YPF como una empresa de energía amplia, voy a entrar en ese punto que se mencionó antes de cómo lo mira una empresa tradicional, el momento actual de... La verdad que la energía, no sé si no quiero entrar tampoco a ustedes, si quieren después en las preguntas lo vemos, pero... La orientación hacia dónde está el sector de la energía en el mundo es un poco indiscutible, ¿no? Podemos discutir los tiempos, ¿no? Pero bueno, las macro tendencias son las que son, la electrificación, la decarbonización, y de nuevo, ¿qué velocidad van a tener esos ciclos o esos procesos y qué velocidad van a tener en la Argentina, ¿sí? Entonces, nuestro rol ahí está siendo el de explorar esos escenarios, ¿no? La verdad que no es que atrás de un proyecto va a haber un negocio de YPF, lo que no podemos es... Puede ser que lo haya, depende también qué éxito tengamos, pero estamos explorando de alguna manera también para conocer los límites de esos segmentos. Entonces, si tenemos un proyecto en hidrógeno, y bueno, estamos viendo cómo va a ser la economía del hidrógeno, dónde están los límites de la tecnología, qué oportunidades hay ahí, y posiblemente lleve una década en que haya una economía del hidrógeno, pero vamos haciendo una exploración, con lo cual uno encuentra en el portafolio de ITEC una serie de proyectos y de líneas que van al negocio core de YPF, pero también en esa gestión de Horizonte 3 y Horizonte 2 jugamos a explorar áreas de negocio o inclusive áreas de tecnología que van un poco más allá, ¿sí? Bueno, después volvemos sobre el punto de YPF. Lo importante sobre ITEC es que como empresa de tecnología ya estamos más consolidados y hay tecnologías que ya están en el mercado, perdón, vuelvo un paso atrás, yo no les mencioné, pero un día la tecnología encuentra en el laboratorio lo que promete, después viene el escalado, nosotros típicamente lo que hacemos es una transferencia a un licenciatario que la lleva al mercado, ¿sí? Eso llamamos disponibilización de las tecnologías. Entonces, hoy hay un conjunto de tecnologías que ya están disponibilizadas, es decir, que se han transferido a un licenciatario, después YPF si quiere las consume o las utiliza en su proceso productivo, pero, digamos, muchas de ellas están abiertas inclusive para toda la industria, ¿no? Algunas inclusive fracasan o no encuentran su despegue en el mercado, pero lo importante es el modelo, cómo nosotros estamos pudiendo recorrer todo ese camino y llevar desde una idea hasta un producto que termina con marca propia inclusive y con un sello que dice desarrollado con Tenergitec, bueno, como el ITERRA, que es un producto que está comercializando YPF agro. Algunos ejemplos, y después entramos a las preguntas si quieren, con esa lógica de What If, nacieron algunas tecnologías, Irupé se llama la que le decía de las membranas, ¿no? Mirábamos las membranas para el campo petrolero y descubrimos que hay aplicaciones distintas como puede ser lo que llaman aguas subterráneas y hay un dispositivo ahí que aparece en rojo en el medio que es cómo puedo sacar hidrocarburo que a veces filtra debajo de... es un problema global de todo el mundo donde después de muchos años una estación de servicio puede tener filtraciones en las aguas subterráneas o la misma refinería o un área de transferencia. Eso existe y hay normativa de qué es lo que tienen que hacer. Bueno, esto es una herramienta para hacerlo más eficiente. Lo que llamamos así poliplag es... Bueno, la industria utiliza cemento para hacer muchas de sus actividades de sellado de los pozos. Y bueno, ¿qué pasa si lo hiciéramos con un material que sea distinto, una resina que pueda sellar mejor, resistir a la tracción, etcétera, etcétera? Y desarrollamos unas resinas que hacen eso. Y ACUA también en términos de WOTIF es esas bacterias que... Perdón, en el ciclo del agua hay muchas bacterias que son las que producen, por ejemplo, la oxidación de los caños. Entonces, para el control de las bacterias se utilizan químicos, biocidas y nosotros dijimos, ¿qué pasa si hiciéramos un filtro que directamente filtrara y eliminara las bacterias en la conducción del agua? Y es ahí donde aparece con nanotecnología un recubrimiento superficial que está pudiendo dar buen resultado en este sentido. Entonces, es la misma lógica de mirar un problema y tratar de imaginar de qué manera se podría hacer algo distinto. Obviamente, tener una hipótesis de cómo uno lo encontraría, por ejemplo, en IACUA y creemos que la oxidación de ciertos nanomateriales podría, en un recubrimiento superficial, en un filtro, eliminar las bacterias. Entonces, bueno, de ahí a encontrar la solución hay un trecho, pero en estos hitos cortos de avance es donde vamos explorando de alguna manera los límites. Otros ejemplos de What If y Fluid es un proyecto para poder, por ejemplo, fracturar sin arena y ver cómo puedo sustituir la arena del no convencional. De nuevo, si quieren ver algún ejemplo, después nos metemos. Cuando miramos como empresa de energía, no quería dejar de mencionarlo, YPF tiene una actividad importante en el agro y también miramos cómo podemos ampliar ese portafolio de productos de YPF agro en todos sus campos, de protección vegetal, en nutrición de cultivos. Obviamente, los productos para el agro a veces requieren un ciclo más largo de salida al mercado porque tienen testeos en el campo que requieren de ciclos naturales, digamos, y autorizaciones, bueno, y eso va a ir saliendo en el tiempo. El portafolio tiene una proyección, ese portafolio de 50 proyectos tiene una proyección en el tiempo. También uno va mirando cuáles son los proyectos que van a estar maduros y pudiendo disponibilizarse el año que viene o el 2022. Ese pipeline de proyectos es un tema de gestión permanente y de alguna manera el alineamiento de una empresa como ITEC que gestiona el IMAX de YPF es el alineamiento con sus negocios. Entonces hay un conjunto de proyectos que tienen que ver con el alineamiento con el negocio agro, un conjunto de proyectos que tienen que ver con ese pipeline del negocio de YPF química, con las tecnologías para la estrategia del no convencional, etc. Y para cerrar esta primera parte les decía que en Analytics también en las tecnologías digitales es algo que fuimos desarrollando capacidad en el último tiempo en básicamente temas de cómo puedo hay una diferencia entre lo que es se llama Business Intelligence que es el BI de una empresa y digamos Analytics o Ciencia de Datos bueno, Analytics en particular. El BI mira para atrás y los Analytics miran hacia adelante, es decir, si yo puedo con las herramientas de BI hacer tableros para gestionar mi negocio básicamente con la información que tengo de mi negocio que extraigo de mis bases de datos y le doy forma estoy haciendo Business Intelligence. Ahora, cuando utilizo esos datos para predecir el futuro hago Analytics o Inteligencia Artificial todavía más evolucionada. entonces hay herramientas para hacer esto y cientistas de datos que son distintos a los investigadores de ciencias duras pero que conforman un equipo y bueno, para problemáticas particulares por ejemplo en detección de anomalías es decir, yo podría a partir de datos cuando predecir que algo va a fallar en un equipo de campo o también se puede aplicar obviamente para las áreas comerciales imaginen que IPF tiene muchos clientes finales con sus estaciones de servicio y toda la gestión de esa información es importantísima. Entonces detección de anomalías es un campo en el cual se puede aplicar Analytics también hacemos proyectos de Computer Vision o bueno a partir de imágenes de ahí vamos a ver un ejemplo optimizaciones de todo proceso y también lo que llamamos Digital Twins o simulación que es cómo puedo un proceso llevarlo al mundo digital con modelos utilizar el modelo para aprender y ensayar y con eso sacar conclusiones que puede ser desde un motor hasta un proceso de estimulación y grau cuando le decía de Computer Vision en el ejemplo bueno de repente el monitoreo de un campo puede darnos información sobre qué está pasando en el proceso por la medición de la temperatura y ahí predecir y señalar alarmas esto va bueno la particularidad de esto es que corre sobre cámaras de ultra bajo costo que procesan Edge que significa no necesito transmitir la imagen a una oficina centralizada sino que la inteligencia está en la propia cámara y el algoritmo está radicado en su entonces solo emite o solo transmite cuando algo tiene cuando algo está pasando entonces toda la infraestructura alrededor de ese sistema es mucho más económica y lo mismo por ejemplo imagínense un algoritmo que pueda ayudar a quien está manejando el trépano en la perforación para conducirlo de manera más eficiente porque utiliza menos energía todos ustedes han hecho alguna vez un agujero con una mecha y vieron que a veces va más rápido a veces va más lento y depende de la fuerza que yo hago hay que tener cuidado para no pasarse cuando uno hace un pozo la resistencia también varía porque el material va variando entonces esa es muy manual casi con un joystick hay un experto que lo hace y está lleno el mundo de casos de pilotos automáticos vamos todos en el avión sin problema bueno cómo puedo hacer un cerebro que de alguna manera vaya colectando toda la información y optimice el proceso y que la persona pueda de alguna manera solamente monitorear es decir a partir de la de la inteligencia artificial se puede dar mucha eficiencia a los procesos industriales creo que cuando hablamos de industria 4.0 para industria tradicional estos últimos dos ejemplos tienen mucho que ver con eso es decir con cómo la gestión de los datos le permiten a las empresas cambiar la forma en la que toman decisiones decisiones basadas en datos no desplazan la función de las personas pero realmente lo hacen más eficiente en algunos casos reducen mucho los costos como vimos recién si yo puedo tener sistemas de monitoreo si puedo sistemas de alarma imaginen que si hay una pérdida en un pozo hay que agarrar la camioneta irse 200 kilómetros a un lugar hay que ver si el clima lo permite ver que si falló tal cosa a veces llego tarde porque hay un derrame entonces muchas de las cosas se pueden hacer de mejor manera con ese tipo de soluciones y lo otro que me parece importante respecto a la mirada 4.0 y siendo los ejemplos anteriores recuerden que hablábamos por ejemplo de este Irupeo de Iacqua es decir como tengo un dispositivo que físicamente cumple una función por ejemplo el filtro para las bacterias eso en concreto me está reduciendo el costo de los diocidas pero nosotros le incorporamos le empezamos a incorporar tecnología complementaria ¿por qué no tenemos un sensor a la salida del filtro que me detecte si realmente está habiendo una reducción del contenido bacteriano o no? ese sensor transmite con señal a una plataforma que termina siendo una plataforma digital de monitoreo entonces si eso fuera así y uno en un sistema que puede ser un sistema cerrado como una refinería o una planta de alimentos cualquier sea todas las empresas tienen este problema de bacterias en sus instalaciones de agua que corroen los sistemas es un problema universal entonces esta idea de un filtro se puede extrapolar a cualquier industria ahora si ese filtro tiene capas digitales y me permite dar señales de su eficiencia lo que paso a tener es un sistema que monitorea el estado de salud de esas cañerías ¿sí? entonces no solamente el sistema va a ser más eficiente porque me va a permitir intervenir cuando el problema está ocurriendo preventivamente o predecirlo sino que también nace un servicio que es distinto es decir yo ya no vendo más dispositivos o filtros lo que vendo ahora es un servicio de mantenimiento de instalaciones ¿no? entonces nacen nuevos negocios directamente el enfoque de los negocios es distinto porque las capas digitales transforman la forma en que las empresas solucionan sus necesidades de base es decir una empresa que tiene una instalación industrial no quiere comprar filtros quiere solucionar el problema de la corrosión entonces toda la propuesta de valor es distinta ¿sí? bueno lo pongo como ejemplo en el cual a partir del IoT que son la instalación de sensores y el monitoreo sobre tecnologías disruptivas nacen nuevos negocios ¿sí? bueno hasta ahí si quieren no quería ser largo así nos dábamos tiempo de preguntas sobre lo que hayamos hablado u otras cosas quedo disponible muchas gracias fantástica sí gran intervención muchísimas gracias realmente por lo menos hemos aprendido un montón yo quería saber realmente digamos ¿cómo se toman las decisiones en la empresa y por otro lado ¿cómo es el manejo de estos descubrimientos? o sea ustedes lo patentan porque vi que por ejemplo en los productos para el campo aparece el producto pero como que lo licencia a otra empresa ¿cómo se comparte ese conocimiento? bien nosotros como les decía somos una empresa de tecnología es decir nosotros en general no vamos a llevar al mercado los productos y servicios si desarrollamos ese filtro o si desarrollamos una resina para reemplazar el cemento no vamos a poner la fábrica industrial me refiero a ITEC ¿no? entonces hace falta un actor un tercero que le licenciamos la tecnología cuando nosotros en este último tiempo pusimos foco foco en tener menos proyectos foco en este orden de 50 en el caso teníamos como 200 foco en el I+.D como actividad principal la altura inventiva foco en encontrar problemas realmente novedosos la altura inventiva levanta y en general casi todo lo que hacemos tiene patentes propias ¿no? o más de una patente inclusive hoy estamos en 2020 vamos a pasar ya a mitad de año con 18 patentes nuevas ¿no? el año pasado en todo el año fueron 17 patentes en lo cual y hace dos años eran 7 ¿no? o sea está habiendo un incremento progresivo de la capacidad de patentar pero producto de digamos no es casualidad es porque uno le pone foco a temas novedosos más recursos gente cada vez más potente y bueno vamos encontrando el hueco de donde hacer la diferencia así que sí esa es la forma en la cual nosotros digamos cuando uno innova esto es un hay varios negocios asociados ¿no? una cosa es el negocio de la tecnología y otra cosa es el negocio y otra cosa es el valor de la tecnología y otra cosa es el valor de la innovación ¿sí? ese producto puesto en el negocio de YPF en la operación tiene un altísimo impacto es el ahorro que puede tener YPF en utilizarlo o YPF o cualquier empresa ¿sí? de eso nosotros no participamos si YPF aumenta la producción bienvenido sea ahora el producto en sí mismo tiene un negocio de valor de la tecnología que es lo que generalmente uno cobra con las regalías y hace ese licenciatario a las empresas ¿sí? así que lo nuestro es el negocio tecnológico es el negocio de participar en el valor de las tecnologías a través de las regalías Santiago una pregunta para que se quede también más claro en el proyecto este IAQUA ¿no? que es este filtro para evitar la corrosión de los caños de todos los yacimientos que ese es un costo muy alto tienen analizado poniéndole este filtro de nanotecnología lo cuento porque yo lo he visto y a uno se le llama la atención ¿no? que un filtro con ranuras tan pequeñitas cuando lo ponen en el caño donde está el agua no sé la salida del agua va filtrando las bacterias y estas mueren en el filtro ¿no? no hay que ponerle químicos ¿cuánto tiempo más dura un caño? porque la corrosión es rapidísima ¿no? cuánto como las bacterias destruyen y además esta pregunta es bastante pertinente porque después viene el presidente de Techint que es YPF debe ser uno de sus grandes clientes de caños sin costuras entonces claro ¿cuánto más duran estos caños por este filtro que ustedes han desarrollado y que sirve para muchas industrias? claro vean el problema de la corrosión de los sistemas es conocido en la industria él te podrá dar mejor los datos pero estamos hablando de principalmente las instalaciones de superficie uno puede hacer los caños digamos así verticales de un pozo de perforación que dura muchos más años porque tiene capas de protección y está aislado es otro un tipo de cambio pero después están los caños que utilizan la superficie para mover muchas cosas para mover el agua para mover el clube que sale o gas esos caños pueden durar dos años algunos es decir en dos años las bacterias si uno descuida el sistema tienen que ir a cambiarlos inclusive hay empresas que directamente van hacia cainerías plásticas porque el impacto es tan alto que hay que hacer bien las cuentas pero bueno son condiciones operativas de alta presión temperatura los fluidos vienen calientes no todos los plásticos no todas las tuberías plásticas están en condiciones pero digamos el problema es realmente importante nosotros estamos viendo que esa tecnología se puede aplicar en cualquier instalación que tiene problemas de bacterias en agua y de nuevo puede ser la refinería también al interior de la refinería imaginen que una empresa industrial como una empresa alimenticia cualquiera tiene instalaciones que manejan agua porque generan calor en un lado y quieren transmitir el calor al otro o son circuitos de limpieza o lo que sea obviamente eso hay que testearlo nosotros hoy el estado por ejemplo de situaciones que hemos hecho un equipo estamos en medio de la pandemia medio complicados con hacer pruebas adentro del laboratorio y fuera también pero un equipo para poder ir y testearlo in situ en distintas condiciones ahí vamos a tener un poco la dimensión de su eficiencia real para responderte un poco a la pregunta de cuánto uno alarga la vida yo pensé que ya este proyecto ya estaba en el mercado no está todavía en la escalabilidad exacto lo conté como un ejemplo de abordaje de algo novedoso pero bueno será algo del 2020 pero bueno estamos medio atrapados con la posibilidad de hacer los ensayos y después del tema este del IRUP que yo cuento las cosas que nos impresionaron cuando fuimos con Silvia este este filtro que imita un poco las membranas del IRUP los camalotes para filtrar la mezcla de petróleo en el agua en esos tanques enormes que vos decías que son no sé qué cantidad de meses que tienen que estar el agua para que se filtre por decantación ¿esto ya está funcionando? ¿ya salió al mercado? ¿o siguen trabajando? para ver si pueden sustituir los enormes por una tecnología más barata y simple la aplicación que ya está en el mercado es la que llamamos agua subterránea es la solución para muchos lados pero son dispositivos chicos que van en estas perforaciones próximas a una estación de servicio a una refinería o una terminal el equipo para campo está terminándose un prototipo industrial un prototipo grande digamos ahora en mitad de año para llevar durante el segundo semestre a distintas instalaciones la misma lógica es un proceso de validación tecnológica de campo como el de agua que dijimos recién necesitamos hacer un prototipo de escala y testearlo en distintas locaciones recién ahí vamos a poder tener una ingeniería de detalle para un proyecto industrial esto es algo digamos el escalado y sobre todo entrarle a un negocio que es 24x7 operación permanente una nueva tecnología requiere un proceso progresivo de prueba para que un día reemplace a lo existente ¿no? Ok y el litio ¿cuándo qué? no muchas veces se dice que la Argentina que tiene estas minas de litio o esta capacidad de producción de litio pero que lo exporta de manera sin procesar si es posible instalar las fábricas de litio que es lo más lo más rentable por ejemplo en Jujuy o donde haya una alta producción ustedes están explorando eso ¿por qué no le contás a los alumnos que les va a interesar? la verdad la verdad que es un caso bueno yo particularmente estoy metido hace mucho tiempo antes estuve en el CONICET mirándolo también desde adentro el hecho que tengamos el recurso no significa que tengamos todo resuelto es más si no hacemos nada posiblemente el rol de Argentina sea el de exportar carbonato de litio en alguna dimensión y no mucho más ¿no? entonces la idea de poder tener una cadena de valor local que le vaya agregando valor al litio es enormemente desafiante y requiere mucha tecnología por ejemplo podríamos poner la analogía al campo ¿no? es decir podemos ser productores de soja y exportar soja o intentar hacer algo más con esa soja y tener alguna cadena de alimentos de valor agregado y eso no significa que no haya venta de soja de poroto habrá un X% de volumen de soja y algo de eso un porcentaje menor se destina a la industria local y un porcentaje menor a producto de valor agregado pero tener la intención de que haya una cadena de valor lo mismo el litio tiene varias etapas intermedias para llegar a una batería ¿no? el carbonato lo que nosotros conocemos de Jujuy de Catamarca es el primer producto que sale de la minería del litio que básicamente es un proceso que llamamos evaporítico es decir saco de la salmuera del subsuelo lo dejo en superficie se evapora el agua y me queda la sal ese sal le hago un procesito y vendo el carbonato ahora ese carbonato para llevar a una batería hay varias etapas y una es generar lo que llaman los materiales activos es decir que son químicos materiales ya con mucho más valor que son los que van al interior de una batería es decir tengo que generar una batería tiene no sé un cátodo un ánodo separadores etcétera muchos materiales de alto valor individual bueno hay que procesarlos hay que generar entonces después con esos materiales ensambla lo que se llama una celda y con la celda ensambla una batería bueno en ITEC lo que hemos tratado de hacer como una apuesta inicial es generar materiales activos de valor eso requiere mucha investigación no solamente para las baterías de hoy sino para las baterías del futuro es decir la batería es un producto que va a evolucionar en la literatura en la academia se sabe por donde van los tiros más o menos de materiales que van a tener mayor prestación una batería básicamente se va a medir por su autonomía es decir cuántos kilómetros me puede dar por carga cuántos ciclos necesita para cargarse qué potencia entrega etcétera distintas condiciones entonces nosotros en ese mundo vamos identificando cuáles son los materiales que van a tener ganadores en el futuro quizá no pasar a otras químicas de baterías como puede ser la litio-azufre o otras entonces ahí vemos una oportunidad y tenemos algunas patentes y habrá que ver de qué manera podemos generar el proyecto industrial que bueno que atraiga los intereses de inversión para poder tomar ese carbonato que hoy ya exporta el país o el que exporta en mayor volumen y le agrego más valor al primer eslabón el siguiente desafío va a ser si Argentina logra tener una cadena de baterías físicamente de producción de celas pero bueno las baterías de litio hay varios espacios donde ubicarse uno puede ser baterías para movilidad pero también puede ser baterías para almacenamiento de energías renovables o sea las energías renovables ustedes saben son variables día a noche el viento sopla no sopla el sol se tapa entonces esa fuente de energía hacia el sistema tiene que estar más estabilizada entonces hay baterías para hacer eso o una de las formas sería con baterías y es otro tipo de batería también de litio pero que tiene otra exigencia un auto requiere entregar potencia rápido en el otro no están así entonces los materiales son distintos puedo hacer baterías para micromovilidad para una motocicleta o para una bici puedo hacer baterías para estos equipos que mueven en los depósitos de logística las cajas y es otro tipo de auto eléctrico hay nichos de baterías por todos lados la electromovilidad nos va a dominar en el futuro entonces uno podría encontrar alguna línea en la cual nuestro país encuentre una instalación industrial que abastece la movilidad de los colectivos es un horizonte posible de primera aplicación muchas ciudades quieren ir por ese lado yo creo que ahí como siempre les digo me parece que hace falta una coordinación macro coordinación para poder generar los incentivos y la visión de largo plazo que permita que eso se haga quizás al principio haya que tomar tecnología del mercado y después ir viendo de qué manera uno va incorporando los suyos pero nada se puede hacer si no hay una industria local en la cual colocar esa tecnología perfecto bueno fascinante perdón no sé si ya está nuestro próximo invitado y después podemos continuar con las preguntas de los alumnos Silvia Gaspar está está ya Javier acá estoy María Eugenia acá está te veía con otro nombre pero debe ser de mi mujer sí 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 debe ser sí gracias confiado y ahora pasamos a ver la experiencia de Tenaris bueno Gaspar buen día qué tal Santiago cómo estás bueno muchas gracias por la invitación yo tengo que irme a una reunión bueno muchísimas gracias bueno lamentablemente el periodo de preguntas se redujo pero después nosotros vamos a seguir conversando no discúlpeme estamos en un proyecto también importante viendo si podemos dar una mano en el ámbito de la salud con el COVID y tengo una reunión ahora a las 9 que tengo que moverme en el auto salir de mi casa bueno muchas gracias muchísimas muchísimas gracias muchas gracias bueno vamos ahora ya estamos con Javier Martínez Álvarez muchísimas gracias Javier no sé si se escucha bien etcétera muchísimas gracias por compartir esta clase con todos nosotros realmente yo les quiero contar a los alumnos que estamos frente a una figura difícil porque tener un mano a mano con el presidente de Tenaris Cono Sur realmente es muy importante así que ojalá lo podamos aprovechar y tanto como hemos aprendido de Sacerdote que nos ha contado cuál es el proceso de investigación cómo resuelven cómo deciden etcétera en una empresa de tecnología de una compañía como YPF que es de una industria del siglo XIX y toda su transformación tecnológica tal vez Javier también está expresando lo mismo bueno Javier es ingeniero tiene 54 años es un ingeniero de la Universidad Pública de la UBA como todos ustedes y además hizo un máster en Stanford Stanford ha sido un poco la cuna de estos nuevos de estos jóvenes que formaron las multinacionales argentinas que conocemos como el caso de Marcos Galperín en Mercado Libre y tantos otros de los cuales nos hemos referido en estas clases así que Javier en este momento donde no cambiaron las reglas de juego sino que cambió el juego como se dice y lo que se ha dado en llamar la revolución 4.0 en la industria estamos muy ansiosos por escucharte cómo ustedes se han transformado y qué es lo que están haciendo en Tenari Bueno muchísimas gracias Silvia para mí es un placerazo ¿me están escuchando bien? Sí, sí todo bien Bueno placerazo estar acá gracias a profesora Roberto Serra por invitarme a mí la UBA tiene un lugar especial de mi alma mater voy más frecuentemente tengo que reconocer a la UBA a la Facultad de Ingeniería pero me encanta ir ahí visitar las veces que me invitan a dar charlas me pierdo el calor del contacto ahora pero bueno vamos a tratar de replicarlo con el Zoom a ver cómo nos va ¿qué tal? también gracias María Eugenia si les parece creo que me tenés que pasar ahora el control para yo poder poner la presentación ¿no? Podés activar el el share screen en los controles desde abajo directamente vamos ahí estamos perfecto perfecto funciona la tecnología bueno se me ocurrió que lo mejor era darles un pantallazo paso rápido de Tenaris para aquellos que no estaban muy familiarizados con qué hace Tenaris y después nos metemos en el tema estricto que nos convoca hoy que es el desafío de la industria 4.0 de la transformación que hoy está imponiendo sobre todo el mundo digital ¿no? que diría que este es el gran cambio Montenaris Montenaris rápidamente es una empresa que nace acá en Argentina ¿no? pero hoy mirando una una foto mundial es una empresa con presencia global les doy datos acá del 2019 porque lo sé los del 2020 no se los doy porque son imposibles de saber es un año particular vamos con los del 19 es una empresa que factura unos 7 mil millones de dólares algo más de 20 mil empleados tiene plantas industriales en 18 países y presencia con oficinas comerciales redes de servicio y demás en otros 30 países dentro de estos centros hay 5 centros de investigación y desarrollo el más importante está acá en Argentina pero hay en Italia en Japón en Estados Unidos en México ahí trabajan más de 200 científicos esto es una de las fortalezas absolutas que ha tenido Tenaris a lo largo de su desarrollo y su crecimiento y que le han permitido generar una diferencia competitiva en el mundo esto es Tenaris en el mundo si vamos a Argentina en Argentina de vuelta datos del 2019 1.500 millones de dólares de facturación 7.000 empleados es una empresa grande tiene una capacidad productiva de un millón de toneladas y opera en 6 provincias fíjense que la presencia de Tenaris está muy fuertemente concentrada en Campana ahí en Campana está su centro industrial principal pero también tiene plantas en sur de la provincia de Santa Fe en Villa Mercedes en San Luis y centros de servicio a los clientes en las zonas petroleras Neuquén Comodoro Rivadavia y después hay una planta también muy interesante en el sur de la ciudad de Buenos Aires en realidad del lado de la provincia en Valentina Alsina que es una fabricante de grandes tubos de acero con costura para los gasoductos y oleoductos que se construyen entonces esta es la foto de Tenaris en el país la planta esta que les contaba de Siderca ahí es su principal centro industrial que está en la ciudad de Campana ahí empieza la historia industrial de esta compañía produce tubos de acero sin costura que es un tubo eminentemente entregado a la industria del petróleo después hay otros usos más chiquitos menos conocidos por ahí y de menor entidad pero igualmente importantes que es la industria automotriz por ejemplo Tenaris y la planta nuestra es uno de los banderas en este sentido es el mayor proveedor mundial de tubitos que son muy chiquititos de acero para fabricar las cápsulas con las que se hacen los airbags en el mundo el principal proveedor es Tenaris y la planta de Campana es uno de los principales proveedores pero como ustedes ven aquí en el gráfico casi tres cuartas partes de la producción de esa planta están destinadas al mercado de exportación entonces tiene una muy fuerte presencia exportadora y la vida de la planta está muy impactada por la salud del mundo de la energía este es un un overview que me pareció una mirada así a vuelo de pájaro de cómo se fue desarrollando la empresa esta es una empresa que no es una historia muy repetida por desgracia en la Argentina es una empresa que empieza en Campana y termina siendo una empresa global con presencia internacional que yo siempre digo cuando voy de mi rol de Tenaris cómo me gustaría que hubiese 10 o 15 igualitas pero esta es una empresa que empieza fíjense en sus orígenes que ya festejamos hace unos años los 60 años de la compañía en Campana con un fuerte foco al principio en las inversiones industriales fue armando su acería su laminador en caliente etcétera después a medida que va creciendo la empresa va girando su foco a la capacitación que son los pilares Tenaris desarrolló una universidad corporativa tenemos un edificio extraordinario ahí en Campana que de hecho es sede de un curso que nosotros llamamos que es la TWIC que es el campo de inducción de la Tenaris University hay cualquier joven que entra a trabajar a Tenaris en el mundo se va a capacitar a Campana se pasa un mes con chicos de distintas nacionalidades pasaron por esa universidad chicos chicas de 95 países distintos están un mes juntos es una experiencia formativa y tengo entendido yo me la perdí divertidísima también esta es la capacitación en la Tenaris University después sigue avanzando y ahí empieza a parecer que siempre estuvo en el ADN pero el foco muy fuerte en la investigación y desarrollo investigación y desarrollo un pilar de construcción de crecimiento de la compañía y de su desarrollo ahí hay un centro de investigación y desarrollo en Campana creo Silvia que vos lo has visitado alguna vez es quasi rocket science les diría muy impresionante ahí como les decía trabajan doctores en materiales físicos técnicos que van desarrollando nuestros productos para mantener la diferenciación y después las últimas actividades ocurren en el último tiempo y tiene que ver también con una cosa muy característica de la compañía que es ustedes a los que no han podido visitar son grandes centros industriales y suelen tener un impacto muy fuerte en su comunidad circundante y bueno la inserción en la comunidad de la empresa es uno de los valores grandes que tiene hay todo un programa muy intenso de desarrollo de la comunidad dentro de Tenaris y bueno ahí se hizo un proyecto muy lindo que yo lo pude participar en él desde que se inició trabajando fuera del país cuando volví este fue uno de los primeros proyectos grandes que me tuve que encargar que fue crear una escuela técnica para la ciudad de Campana esta escuela técnica está subsidiada por la compañía y hay chicos que reciben 50% de apoyo de la empresa otros tres cuartas partes y muchos de los chicos reciben un 100% de apoyo fue hicimos digamos que hicimos crear una escuela para la comunidad y el objetivo de esta escuela es rejerarquizar el rol de la educación técnica y de la industria en general en Argentina entonces foto a vuelo de pájaro de cómo fue Tenaris creciendo en el país mientras crecía en el país se iba desarrollando por el mundo y uno de los grandes éxitos que tuvo si se quiere esta empresa fue poder insertarse en el mundo empezar primero exportando sus tubos con oficinas comerciales y después comprando empresas y fue comprando a lo largo de su historia fíjense como en la década del 90 empieza en un shopping una salida de shopping impresionante que empieza en aquel momento comprando primero plantas en México después en Italia que tiene un lindo giro histórico porque el fundador del grupo Techin que fue Agostino Roca era dirigente de la Danmin italiana él emigra a la Argentina y uno de sus nietos algunos años más tarde unos cuantos termina comprando la misma empresa donde su abuelo había sido dirigente Dalmin en Italia después se compran empresas en Venezuela en Brasil en Japón Canadá la mayor empresa fabricante de tubos canadienses parte del grupo en Rumania más recientemente nos giramos hacia Estados Unidos ¿por qué Estados Unidos? porque ahí empieza el desarrollo que ustedes habrán escuchado en los últimos años en el país del shale americano que es el petróleo no convencional este le dio un boom de crecimiento a ese mercado y nosotros empezamos a posicionarnos en ese mercado fíjense que acá hay una intención bastante deliberada de la empresa de tener un comercio equilibrado con sus países que yo creo que a la luz de cómo hoy se está moviendo el mundo ha sido una estrategia bastante robusta del mundo fíjense que las reglas de juego de la globalización y demás están siendo trastocadas o voladas por el aire uno podría decir y cómo esta idea también de Tenare de ir equilibrando su presencia desde sus grandes y potentes plantas industriales en Argentina y México pero también buscando producciones locales en los distintos países que busquen una presencia más armónica y sustentable de la compañía en esos mercados por eso nos metimos en Estados Unidos hicimos una gran inversión ahí en un mercado que fue muy fuerte y en los últimos años esto es muy reciente este año compramos una empresa americana que se llama Ipsco y el año anterior habíamos hecho una muy fuerte inversión en Arabia Saudita también les diría bastante oportuna esta en particular porque nos plantamos muy firmemente el que hoy subsiste diría como casi el único mercado que no ha sido tan fuertemente impactado por este vendaval de la pandemia que ha impactado esta industria de manera muy fuerte entonces esta es una pasada por la historia de Tenaris como yo les decía un enorme foco en el desarrollo de la gente la capacitación esta es la tweak que les contaba y bueno hay una foto con caras internacionales que se ven en nuestra universidad que es un lugar muy lindo que tenemos preparado ahí en Campana bueno metiéndonos en el tema de la innovación y el desarrollo tecnológico esto como yo les decía han sido pilares absolutos de desarrollo de la empresa el emblema más evidente es el centro de investigación y desarrollo ahí hay gente inteligentísima acá son todos licenciados en economía y demás con lo cual no me voy a pelear con ninguno pero ustedes no sé si saben pero hay una pelea entre ingenieros y físicos los físicos a nosotros los ingenieros nos desprecian bastante somos poco menos que mecánicos para ellos pero bueno ahí trabajan muchos físicos doctores en materiales y demás y esta realmente es una de las cosas más potentes que tiene la compañía hay desarrollos de tecnologías láser para inspección de nuestros productos desarrollos de productos es realmente y ha sido a lo largo de su historia el gran factor de diferenciación este es nuestro centro de investigación y desarrollo ahí nosotros lo que hacemos es desarrollo de patentes de productos en estos centros de investigación y desarrollo se han desarrollado 250 familias de patentes las patentes que hoy tiene la compañía son uno de sus grandes valores de diferenciación toda esta suite de productos que le permiten a Tenaris ir ante un mundo petróleo muy exigente en sus necesidades una familia muy muy amplia de productos que cubre todo el espectro de necesidades vender un tubo y esto yo creo que era interesante ha cambiado mucho a propósito del shale y este tema lo iré trayendo varias veces porque de alguna manera también marca un poco los desarrollos la venta de un tubo para esta industria que era muy compleja imagínense una perforación en el mar del norte donde uno intenta minimizar muchísimo el impacto ambiental y los riesgos ahí los desarrollos de productos podían llevar un año y nosotros una vez que entregábamos y testeábamos con las empresas estas durante un año los productos y hacíamos testings y demás centro de investigación y desarrollo depositábamos los productos y estaban ahí durante un año y después se consumían un ciclo prolongado largo complejo muy técnico que de alguna manera marcó también mucho la dinámica de trabajo de esta industria ahora vamos a hablar un poquito está siendo revolucionada por completo pero lo técnico ha sido clave acá yo les puse un producto que se llama Dopples que nadie fue innovador en este mercado porque no había ninguno en el mundo que los fabricase que era desarrollar una tecnología que permitía eliminar los componentes de grasa que se utilizaban para enroscar un tubo con otro la parte más compleja de un tubo de acero aunque por ahí parezca contraintuitivo es justamente el extremo en el extremo están las roscas y hacer las roscas es la parte más costosa muchas veces del tubo porque es casi un trabajo de relojería bueno para enganchar si se quiere un tubo con el otro para enroscarlo se utilizaba grasa y la grasa obviamente puede ser un producto contaminante bueno nosotros desarrollamos unas pinturas a base de teflón que permiten es simplemente una pintura no hay ninguna deposición de nada y facilitan mucho el enrosque pero sobre todo minimizan el impacto ambiental nueve de las diez mayores petroleras en el mundo usan nuestra tecnología y este ha sido un ejemplo como muy contundente de esta capacidad de diferenciación que el foco en el desarrollo tecnológico ha traído acá empezamos este primer ejemplo se los quería compartir lo empezamos hace unos años ya uno ve hoy una plataforma de intercambio electrónico y dice bueno hay mucho es verdad pero nosotros tenemos una hace diez años y acá lo pintoresco es que nosotros además de tener clientes petroleros y automotrices que son clientes muy sofisticados Tenaris tiene entre su base de clientes muchísimos pequeñas pymes y distribuidores acá está el inmigrante italiano y español que armó su empresita que tiene 70 años hoy hoy gracias a Dios tiene a su hijo o a su hija trabajando que nos ayuda aquel inmigrante no teníamos un apego con la tecnología nosotros queríamos teníamos una ventaja en integrarnos digitalmente con nuestros clientes y bueno tuvimos que desarrollar una plataforma que los desafíos que tuvimos al principio fueron bastante complejos porque no teníamos un usuario muy empático con el uso de la tecnología este es nuestro site de comercio electrónico si saco a Mercado Libre que es un tiene características como B2B hasta después no lo fui siguiendo pero era uno de los más grandes que Fravega uno de los mayores sites de comercio electrónico que tenía la Argentina y era este site B2B con nuestra red de clientes nosotros lo hemos ido mejorando haciendo upgrades hoy tenemos una plataforma móvil que es lo que nos demandan los hijos y las hijas de esos dueños de las empresas que ahora empiezan a tomar ellos la aposta y ahí ellos pueden hacer sus pedidos revisar la entrega el stock seguir el traqueo de su camión recibir la factura el remito hacer reclamos todo a través de su plataforma yo les voy a mostrar un pantallazo y la idea que les quiero transmitir al final es que el desafío tecnológico que yo veo en la industria que hasta hace unos años era muy claro verlo como desarrollo de productos o mejoras de procesos hoy se está transformando en fundamentalmente está siendo cambiado por la digitalización la digitalización está cambiando absolutamente todo y este es uno de los ejemplos que tenemos que es digitalizar la logística esa última milla uno de los desafíos que tiene la industria petrolera es cuando llega el tubo entender las características de cada uno una de las principales son evidentemente las cualitativas que ese tubo que se va a poner en ese pozo responda a la especificación técnica si no lo hace podría haber un problema en el pozo y la otra es la longitud porque en vaca muerta ustedes no sé si han visto un pozo pero se tienen que perforar más o menos unos 3 kilómetros verticales después otros 2 y medio más o menos horizontales y la clave después de la investigación que hacen los geólogos es que ese ese tubo que se va utilizando para encamizar el pozo llegue al al sweet spot lo llaman ellos a la landing zone a la zona de aterrizaje o sea tienen que llegar perfecto para hacer eso uno tiene que saber a la décima de milímetro la longitud del tubo para que la suma de todos esos tubos después llegue exactamente a posicionarse en el lugar que quería el geólogo o el especialista en perforación bueno esto era complejo de hacerlo en sus inicios porque acá tenemos digamos tubos que van llevándose papeles imagínense dando vuelta de un lado al otro y entonces acá desarrollamos una tecnología con R ADFID se llama con un celular o con una pistola uno puede dispararle digamos a los tubos le devuelve la información de estos tubos la compone en una aplicación en el celular y puede ver cómo va componiéndose la tecnología de esa tubería y verificar que todos los parámetros técnicos de ese tubo responden a la necesidad que tenía ese pozo este entonces ha sido un desarrollo que ha permitido de alguna manera mejorar esa interfase con el cliente nosotros seguimos avanzando con esto y hoy en Estados Unidos que ahora la desarrollamos allá ahora la estamos trayendo a Argentina estamos definiendo un portal de integración con nuestros clientes donde ahí pueden subir sus requerimientos y pueden trackear el envío del tubo desde que sale de nuestras bases de operación en Midland en Texas o en Neuquén en Argentina hacer el seguimiento de esos tubos hasta el pozo de petróleo y minimizar y mejorar toda esa logística de última milla entonces este otro ejemplo muy interesante de cómo mejorar esta esta interfase acá yo les quería contar cómo se hace normalmente esta operación porque lo normal acá les doy el antes y el después cómo se entrega un tubo en Neuquén nosotros entregamos un tubo en Neuquén en nuestra base que está cerca de la ciudad de Neuquén ahí tenemos un patio un yard que llamamos nosotros con todos los tubos viene el pedido del cliente se sube al camión camión lo lleva hasta el pozo de petróleo ahí baja el camionero con los remitos los papeles como yo siempre digo ahí están los papeles que están con un poco de mayonesa del sándwich de milanesa que se estaba comiendo lo junta se lo tiene que firmar el company man de la petrolera de YPF para dar recibido de esos tubos el camionero después va él o un funcionario de Tenaris va a todos los pozos de petróleo junta todos los remitos con mayonesa se los lleva a un centro de logística de YPF donde junta todos estos remitos dos o tres se vuelan porque hay mucho viento en el sur en Comodoro y en Neuquén y después va ahí entra el mundo electrónico lo carga en el SAP carga todos sus remitos en el SAP y después tenemos que podernos de acuerdo entre YPF y Tenaris si te entregué los tubos está el remito la factura no cierra se me perdieron tres dos tienen mayonesa este era el mundo hasta hace unos años bueno hoy nuestra integración es absolutamente digital nosotros desarrollamos un portal con YPF B2B donde el pedido de YPF sale de su sistema SAP se conecta automáticamente con el SAP de Tenaris se genera el pedido se despacha digitalmente se da el recibido el company de YPF que es lo que estamos ahora terminando de hacer con YPF da el ok directamente en su celular y eso retroalimenta todos los sistemas entonces eliminamos papeles mayonesa y un montón de tiempo entre las dos compañías haciendo un uso mucho más eficiente del capital de trabajo que es una de las grandes demandas que hoy tiene esta industria yo les diría que este quizás es el gran cambio que se está dando ahora este es otro de los grandes proyectos que está llevando adelante la compañía una compañía como Tenaris tiene una ventaja enorme que es que como tiene una tradición de inversión en tecnología la planta de Siderca para darles una idea tiene más de 30 robots instalados tiene 330 PLCs 200 servidores hay mil computadoras que están diseminadas más de mil computadoras que están controlando distintas máquinas y equipos a lo largo de la planta hay un volumen de datos que se genera ahí brutal sensores termógrafos nosotros generamos datos electrónicos de control de información permanentemente esto te da una maravilla que te da una materia prima de trabajo enorme el desafío que tenemos muchas veces es cómo manejar esos volúmenes de información y de datos teníamos una organización hasta hace un tiempo muy tradicional y ahora estamos viendo que hay un valor enorme en acumular todos esos datos lanzamos un proyecto en una sola de nuestras plantas adentro de la planta de Campana coexisten más o menos unas 15 plantas industriales de distinto tamaño 20 plantas industriales de distinto tamaño agarramos una de las más chicas y estamos haciendo un proyecto de generar un set estructurado de datos esto es hacer un gran data lake de información utilizamos tecnología de Microsoft de Azure que nos permite pasarle en la nube y estructurar toda esta información estos millones de datos ordenarlos y a partir de ahí generar distintos tipos de tecnologías la expectativa nuestra es hacer data analytics inteligencia artificial y encontrar interacciones entre todos estos millones de datos para buscar variables de procesos que no son directamente intuitivas y fáciles de encontrar encontrar información que nos permita detectar mejoras de procesos mejoras de producto o fallas que las podemos ir componiendo navegando en estos millones de datos para obtener información muy valiosa que siga mejorando la calidad de nuestros productos fíjense la sutileza de lo que ya estamos hablando porque el proceso este donde los estamos haciendo es un proceso que tiene un 99% de calidad ¿qué quiere decir esto? el 99% de los productos que se hacen en ese proceso que es el tratamiento térmico ahí cocinamos durante un tiempo los tubos pero es un proceso muy técnico y muy complejo el 99% de las veces sale bien pero nosotros queremos que salga bien el 100% o el 99,999 ¿por qué? porque una falla en esta etapa es muy crítica y solo las N etapas posteriores que tenemos de control nos evitarían de mandar un tubo que no tenga las características adecuadas al mercado entonces nosotros lo controlamos ahora lo mejor más que controlar tanto es no generar ese defecto para no generar ese defecto ya tenemos que ir a sutilezas que se generaron aguas arriba en el proceso industrial componer y ver estas distintas características desde el día que colamos el acero si fue un día de lluvia o no porque en función de eso puede haber humedad residual en la chatarra nuestro proceso productivo tiene una cosa muy interesante que reutiliza el mismo producto que se usa nosotros usamos acero y metemos en nuestro horno tubos en desuso autos heladeras viejos se meten ahí se cuelan bueno si hay una sutil humedad ahí nos puede impactar después dos semanas más tarde cuando estemos haciendo algunos de los procesos industriales bueno este es el gran desafío un tera de datos por día se genera en esta planta la estructuración y uso de esta información es la que vemos como uno de los grandes desafíos hacia adelante de la industria hay aplicaciones de esto yo creo también de Big Data en otras áreas en el área comercial estamos probando en distintas áreas pero en la industria es como quizás la más interesante como yo les decía el cambio está permeando en toda la compañía de la tradicional foco en la parte industrial nosotros estamos viendo que la transformación de la industria 4.0 la transformación digital viene impactando absolutamente en todos los sectores y la capacidad que tenga la compañía de adaptarse a eso les va a dar una dinámica y una diferenciación fundamental diría yo en la capacitación yo les contaba que era uno de nuestros ejes nosotros tenemos un gran desafío cuando incorporamos gente operarios nuevos a la planta una de las primeras tareas que hacen es mover materiales utilizando grandes grúas que tienen que mover 2 toneladas 5 toneladas son pesos muy voluminosos con una geometría compleja como es un tubo de acero tienen que mover utilizar gisters que son grandes equipos para transportar justamente estos paquetes de tubos por toda la planta y teníamos siempre un gran desafío que siempre está en los jóvenes operarios y operarias que están a la planta es cómo tener una curva de adaptación a algo totalmente novedoso como es manejar una grúa bueno entonces se nos ocurrió nosotros tradicionalmente lo que hacíamos es que le poníamos una persona con más experiencia al lado iban desarrollando su experiencia y nos llevaba mucho tiempo y venían con muy poca experiencia entonces había unas primeras semanas muy poco productivas entonces nos ocurrió desarrollar un simulador acá contratamos una empresa PYME chiquitita de Parque Patricios con una empresa una PYME metalmecánica en Córdoba la metalmecánica cordobesa nos hizo toda la mecanización del simulador porque se mueve vibra tiene una sensación muy similar a la de operar una grúa y utilizando tecnología de gaming hicimos un desarrollo de un simulador de operación de grúas gisters distintos tipos de dispositivos complejos de manejar y una persona un joven que entra a trabajar hoy a Atenaris pasa por su periodo de capacitación tiene un profesor atrás que digamos lo introduce a esta tecnología hace sus test durante horas le da un score y es un proceso muy eficiente que nos ha mejorado muchísimo esta capacitación y ha reducido incluso los incidentes imagínense lo complejo que es si a uno se le cae una carga de tubos de 3 toneladas hace un desastre dentro de la planta bastante grande entonces esta pequeña PYME lo que tiene la historia interesante es que hizo un producto de tan alta calidad que después lo incorporamos a todas las plantas de Tenaris en el mundo entonces acá tenemos una historia interesante que yo creo que es uno de los productos colaterales buenos de empresas grandes y cómo pueden impactar en su entorno inmediato esta PYME hoy es una PYME exportadora que ha desarrollado con la exigencia es cierto que nosotros le ponemos ha desarrollado un producto de muy alta calidad que hoy lo puede exportar a todo el mundo ustedes saben que Tenaris y Techin tienen en definitiva un programa que se llama Programa ProPYME que justamente pretende promover el desarrollo de su cadena de valor de sus clientes y de sus proveedores entonces este uso de la tecnología que nosotros necesitamos impacta nuestro entorno mayor y permite darle potencia a la propia empresa Tenaris se vuelve una empresa más competitiva cuando tiene proveedores que nos hacen este tipo de productos casco inteligente este casco este es un desarrollo hecho en casa por Tenaris esta es una tecnología que hoy le vemos dos usos el primero es utilizar realidad aumentada esto es una persona que va a hacer una intervención a una máquina a través del uso del casco inteligente le incorporamos justamente tecnología de realidad aumentada ¿qué es esto? le da información adicional a la que te da el ojo vos con el ojo podés ver estoy viendo este equipo ahí es un tablero eléctrico con el casco de realidad aumentada se da información contextual que le permite saber la tensión por ejemplo de ese tablero a quien está conectado aguas arriba y aguas abajo y potenciar así la experiencia de la persona que tiene que ir a hacer una intervención una máquina y no un equipo la segunda que nos la habíamos imaginado y que ahora la pandemia nos está trayendo brutalmente adelante es el soporte de expertos técnicos que no estén presencialmente ahí a nosotros nos pasa en nuestra planta que mucho de nuestro conocimiento está depositado en señores que tienen una experiencia infinita de años construida dentro de la compañía especialistas de mantenimiento y demás bueno se da inevitablemente que la experiencia es infinita es de muchos años es gente de mucha edad y que ahora producto de la pandemia no tienen permitido el acceso a la planta porque son gente de algunos de ellos de más de 60 años y bueno hoy nosotros estamos pudiendo tener ese conocimiento que hoy está en una casa y el especialista de mantenimiento puede apoyar al joven de mantenimiento o a la joven de mantenimiento que está haciendo su intervención conectándose con el uso de esta tecnología los ojos tiene una cámara el casco ese como ven ahí adelante pueden ver al mismo tiempo lo que está viendo la persona que está haciendo el físico la intervención esta es una tecnología que yo creo que uno de los cambios que estamos viendo la pandemia nos está empujando o acelerando transformaciones que ya estamos teniendo y esta es una una de ellas sin lugar a dudas acá yo les quería contar un ejemplo este es uno de los proyectos más grandes que estábamos ahora encarando yo les postaba cómo era entregar un tubo de acero hasta hace unos años atrás un tubo de acero un proceso que tardaba eventualmente un año y si no tardaba un año tardaba algunos meses el shale fue el primer motor de cambio esto ¿por qué? porque el shale lo que ha hecho es que esta industria tradicionalmente exploratoria técnica compleja se haya industrializado mucho y entonces haya empezado a tener demandas más propias de por ejemplo la industria automotriz entonces la idea del just in time la entrega justo a tiempo en la industria petrolera no era muy usual bueno se ha vuelto más moneda corriente pero yo lo quería contrastar con algo que ustedes viven permanentemente hoy podemos comprar en Amazon en Mercado Libre un producto y estábamos fascinados hace un tiempo porque lo recibíamos en días ahora lo recibimos en un día dos días tres días y tengo entendido que en Amazon Estados Unidos en horas en algún caso con drones que entregan el producto pero imagínense la complejísima cadena logística que hay atrás este es nuestro mundo hoy de compras online cuando vamos a el order for fit la entrega de órdenes en la industria les diría que la foto no es tan tan dinámica pero se está dinamizando de manera brutal la historia en la industria era hace unos años que ese inmediatez de 24 48 horas en la industria era un mes dos meses bueno la transformación que hoy están teniendo nuestra industria pero yo creo que casi todas con las que yo interactúo la automotriz está en un proceso muy marcado en este sentido nosotros tenemos que colapsar tiempos de gestión de un mes llevarlos a horas hoy una orden que se carga en Arabia Saudita en Kazajstán en Alaska tiene todo un proceso interno dentro de la compañía de validación de juntar esas órdenes reasignarlas a las plantas más eficientes del sistema Tenaris después viene el proceso de aceptación interno en cada una de estas plantas ver cómo se programa dentro del ciclo productivo de la planta se lanza a fabricar se sigue su fabricación y se entrega bueno nuestra idea es que todo este proceso que hoy digamos naturalmente puede llevar yo le diría como muy rápido tres semanas dos semanas como lento dos meses bueno nosotros querríamos hacerlo en 24 horas y este es este proyecto de programación que pretende colapsar en todos estos tiempos administrativos yo les diría que acá hay un desafío tecnológico enorme y el desafío más grande es el de transformación de transformación interna de la compañía lo que nosotros llamamos el change management que es adaptar las cabezas de todos los funcionarios de la compañía en algo que era normal hacerlo en dos meses hacerlo en dos días parece matemática simple es muy complejo empujar estos cambios adentro de las compañías y nosotros empezamos hace unos años justamente a dinamizar este proceso dentro de Tenaris hicimos un curso de transformación digital que lo tomamos todos lo tomé yo todos mis directores gerentes jefes fuimos pasando lo hicimos con Digital House y fue muy bueno porque empezó a generar lo que ellos llaman el Digital Mindset la cabeza digital del funcionario nuestro y empezar a entender cómo yo todos los procesos que antes hacía en un mes realmente los puedo hacer en un minuto y algunas de estas cosas que yo les le fui mostrando pretendieron mostrar cómo se fue dinamizando esto check-in de Siderca yo les traté de buscar ahora cierro con unos ejemplos así rápidos que busqué ¿qué es el check-in en Siderca? entrar a la planta de Siderca era desafiante como entrar a Fort Knox que era donde la Reserva Federal guarda sus reservas y sus lingotes de oro y demás entrar a Siderca era complejo ahí venían los camiones a retirar material o entregar materiales y nosotros revisamos que sea el momento adecuado para entrar que tenga efectivamente una carga para entregar o retirar que tenga todo el papeleo administrativo en forma que tenga un registro para conducir que tenga una RT que esté al día en el pago de las cargas sociales que el camión esté asegurado bueno y este proceso podía demorar digamos dos horas tres horas a la entrada de Siderca entonces venía alguien a retirarlo ¿qué tiene de malo esto? porque es caro tener que estar pagando tres horas por un camión parado con los miles de camiones que entran por día de Siderca cuando uno va sumando esto es una cifra escandalosa bueno ahora hicimos un proceso hay todo un paso previo donde uno en el celular o en un site puede cargar ya tiene planificada su entrega carga toda su información su RT su registro de conducir toda la parte administrativa se prechequea con un sistema informático y uno cuando entra hace un check-in en este totem que viene ahí que ven ustedes ahí carga su número de patente o su registro trae la información se carga esta información en automático y emite un boarding pass ¿sí? este boarding pass permite ir directamente a la portería de Siderca y en pocos minutitos uno entra entonces convertimos un proceso de tres, cuatro horas en un proceso de tres, cuatro minutos esto es en el mundo en la interacción con la gente nosotros teníamos mucho proceso administrativo de empleados de la compañía queriendo averiguar cuántas vacaciones me quedan tengo una duda en mi recibo de sueldo ¿cuáles son los beneficios que tiene la empresa? ¿ya me pagaron las horas extras? bueno y esto era un mail que vos demandabas a una persona en recursos humanos tardaba un día una semana dependiendo de la complejidad del tema y la contestaba bueno hoy tenemos un chatbot uno habla con el chatbot y le hace las preguntas te la contesta o te manda un lugar donde podés responderla es inteligente porque vos después de contestar tenés que retroalimentarlo y decirle ¿tuvo bueno lo que me dijiste o no? entonces va adaptando se va adaptando y va mejorando su performance con el correr del tiempo y este es un yo les contaba que uno de los pilares que tiene Tenaris es justamente la integración con la comunidad nosotros tenemos un proyecto muy grande de desarrollo de nuestras comunidades de Campán y de Zárate y mucho de este desarrollo pasa por la educación yo les conté de la escuela Roca el proyecto este que hicimos hace unos años y que se graduó la primera camada el año pasado vino en diciembre el nuevo minuto de educación a la graduación y bueno dentro de este programa nosotros tenemos un programa que se llama Gen Técnico el Gen Técnico pretende desarrollar las habilidades técnicas y de ciencias de matemática de los chicos y bueno nosotros capacitábamos a docentes capacitábamos a los chicos de escuelas técnicas de Campán y de Zárate y andaba bien pero veíamos que uno de los temas que teníamos que vencer era que los chicos se enganchasen con estas tareas de capacitación entonces se nos ocurrió hacer proyectos entonces hacer algún gran proyecto y a través del proyecto aprender técnica y conocimiento de técnicos alrededor de la creación del proyecto bueno me acuerdo que empezamos con esto hace unos años el primer año vino la gente de desarrollo social y me dice Juan Javier agarramos esta idea de hacer el proyecto y vamos a hacer una hamaca y yo dije una hamaca bueno yo dije bueno está bien dale vamos con la hamaca pero no no me pareció súper desafiante una hamaca pero traté de para que no se ofendan las chicas y los chicos de desarrollo social y dije bueno fíjense si le podemos meter algo un cacho más desafiante la hamaca está buena al año siguiente hicieron una calecita la calecita algo de onda tenía un motor giraba tenía la lucecita la música entonces ya había algún mínimo desafío técnico yo puse debo haber puesto cara está bien pero ahí se puede hacer mejor esto bueno al año siguiente me cerraron la boca de medio a medio y armaron el auto solar que es este aparato que estamos viendo acá que es un auto eléctrico que se mueve con celdas solares al año siguiente hicieron la lancha solar que fue muy lindo porque fue un proyecto que integró lo técnico con lo solidario habían visto que en la zona de Campana Campana tiene muchas zonas de islas es un dato no tan conocido y la gente de las islas en Campana no tiene como contactarse con el continente entonces los chicos de las escuelas técnicas con la gente de Tenari desarrollaron una lancha solar que se mueve con un motor eléctrico que nos lo donó Honda tiene para cargar sus celulares y tiene wifi hicimos siete estaciones en distintas islas en la comuna de Campana y la gente hoy tiene la lancha colectiva es una lancha solar que hace todo el recorrido por las islas bueno fue un proyecto muy lindo que hicieron los chicos y el último lo hicieron este año que ahora están haciendo las paradas de colectivo inteligentes hicieron un diseño de una parada espectacular que de vuelta te da información del próximo colectivo que va a venir lo hicimos también junto con las municipalidades de las dos ciudades te podés tener tu wifi ahí en el lugar tenés una pantalla con información bueno proyecto espectacular y ha movilizado les diría a la gente de Tenaris y a los chicos de manera espectacular la dinámica que hoy tiene el proyecto este es fenomenal entonces esto vendría a ser tecnología 4.0 en la comunidad y en el desarrollo social y cierro con esto y si les parece lo abrimos a preguntas que es bueno el coronavirus el coronavirus que hoy está por todos lados que nos está cambiando la vida ciudadanos empresas gobiernos y todo el impacto en nuestra planta ha sido fenomenal y nosotros rápidamente intentamos identificar qué podíamos hacer nosotros con todo este músculo que tenemos de apoyo a nuestras comunidades como y con todo nuestro conocimiento qué tecnología podríamos utilizar para ayudar a la comunidad nosotros fabricamos tubos meter un tubo en un hospital era complicado se nos fueron ocurriendo ideas lo primero que hicimos es todo tubo que ustedes lo habrán visto antes en la punta tiene un extremo de plástico de color verde y eso se llama el protector que protege justamente la rosca el extremo del tubo bueno vino uno de los chicos esto salió todo de los ingenieros nuestros dijo podemos reconvertir la línea que fabrica protectores para hacer estas mascaritas que ven ustedes ahí en la izquierda y esto nos viene bárbaro porque estamos viendo que el contacto estamos leyendo lo que sale protege a los operarios nuestros y a la gente nuestra en las oficinas bueno yo les diría hoy todo el mundo en las oficinas de la compañía desde el operario hasta Pablo Roca vienen a Campana y se ponen su mascarita de plástico hecha por Siderca ya exportamos a una de nuestras plantas en Arabia Saudita nuestras máscaras las distribuimos a todo el sistema hospitalario a las fuerzas de seguridad sanatorios clínicas y empezamos a repartirla a los vecinos de Campana y de Zárate han sido un exitazo y a la gente nuestra la movilizó muchísimo después dijimos bueno ¿cómo seguimos? bueno fuimos a revisar el sistema hospitalario de Campana y Zárate y vimos que teníamos que ustedes saben que con el coronavirus son las grandes demandas que tienen los respiradores artificiales y atrás de los respiradores a nosotros que nos gusta meternos en las entrañas de las cosas está todo el sistema de provisión de oxígeno y aire el oxígeno medicinal es clave que esté en calidad y en cantidad y la demanda de oxígeno medicinal se multiplica por varias veces producto de la pandemia el coronavirus y el uso de estos respiradores bueno fuimos a revisar los hospitales y triplicamos o cuadriplicamos la capacidad donde metimos una planta nueva de generación de oxígeno medicinal al hospital San José de Campana vimos que había un faltante en respirador entonces salimos a comprar y metimos todo el músculo de nuestro brazo mundial de compras que se llama Exiros para buscar respiradores nos tuvimos que convertir en expertos en respiradores artificiales en días y les diría que hubo una pelea mundial por los respiradores nos pasaron tengo historias increíbles pero bueno acá el dicho aquel viejo billetera matagalán venían los europeos y pagaban más plata que nosotros y nos sacaban los respiradores que ya habíamos comprado bueno una pelea cuerpo a cuerpo pero finalmente logramos triplicar hoy la capacidad de respiradores que tiene la ciudad de Campana Campana tiene 100.000 habitantes y hoy tiene 35 respiradores entre en internet 35 respiradores cada 100.000 habitantes dos o tres veces la que tienen muchos países europeos del primer mundo entonces hemos podido reforzar nuestra zona de manera bastante robusta nos apareció un proyecto del hospital austral también que querían armar un proyecto de hospital solidario coronavirus para la comunidad de bajos recursos del entorno de Pilar fuimos nosotros y dijimos nosotros se los hacemos rapidísimo porque tenía que estar listo para la pandemia les pedimos que también nos dejen entrar ahí a la gente de Campana si gente va con recursos de Campana se ve sobresaturado nuestro sistema en Campana y Sagrate podemos ir al hospital sí bárbaro ahí nosotros metimos nuestro compromiso el grupo al final está haciendo una inversión de más o menos unos 270 millones de pesos en toda esta iniciativa de coronavirus y uno de los principales proyectos fue este a que invertimos más o menos algo más de 60 millones de pesos en este hospital solidario austral que se inauguró hace unos poquitos días el presidente de la nación y después estamos viendo cómo podemos ayudar de otras maneras nosotros tenemos una red de hospitales en Europa y aprovechamos que estuvieron en la primera línea de batalla toda la experiencia que se hizo ahí hicimos videoconferencias recientemente con hospitales del sistema de salud pública de Campana de Zárate pero también de gente de la austral del hospital italiano que lo pusimos en contacto con estos médicos especialistas nuestros que compartieron tuvimos que hacer ahí una melange de español e italiano pero compartieron la experiencia del hospital comunitario y ha sido también muy rico y finalmente hicimos un site donde metimos todas las mejores prácticas que fuimos recopilando de Italia pero también de acá del sistema hospitalario argentino donde hoy los médicos pueden entrar a consultar prácticas operativas procedimientos y demás tecnología cuesta al servicio de nuestro entorno comunitario yo si les parece cierro acá y me parece por ahí más interesante si tenemos un ratito por ahí para abrir alguna pregunta si surge bueno Javier no sé si se escucha realmente fue fascinante muy inspirador todo lo que nos ha contado de la manera que nos contás toda la pasión que has puesto y realmente ha sido un viaje extraordinario por una empresa en todas sus facetas yo quería preguntar para abrir el fuego y después escuchar las otras preguntas que seguramente deben haber muchísimas esta estrategia de anticipación de alguna manera que tienen ustedes en Tequín con esta expansión multinacional ustedes están viendo que ahora tras la pandemia haya un retroceso en cuanto a estas cadenas globales de producción porque vos remarcabas bueno la presencia en Estados Unidos en Arabia Saudita etcétera etcétera retroceso va a haber una reconfiguración sin lugar a duda Silvia yo creo que aquellos que no habían o habían basado su estrategia en desde un país abastezco todo y hoy van a tener una dificultad seguramente mayor que aquellos que proactivamente habían buscado un tipo de comercio distinto pero sí va a ser yo creo que el pico de globalización es probable que haya quedado en el pasado igual va a quedar muy robusto yo no tengo ninguna duda no es que va a desaparecer el comercio brutal mundial que ha sido uno de los grandes generadores de riqueza de las últimas décadas pero va a quedar reconfigurado y yo creo que las empresas van a tener una gran necesidad de adaptarse a las nuevas reglas de juego que además van a ser muy distintas con cada país esta yo creo que es la otra novedad entonces había un sistema de reglas bastante central y uniforme aceptado por todos y parecería bastante claro que vamos a un mundo mucho más bilateral como característica Bueno muchísimas gracias Javier la verdad que creo que si queríamos que los alumnos vieran qué significa la industria 4.0 la cuarta revolución industrial este ha sido un caso impresionante en acción así que más que cualquier definición teórica que nos dan los libros o los papers yo me quedé fascinada de lo que vimos y me gustaría solamente abrir este debate porque creo que los alumnos deben tener muchísimas preguntas yo no sé cómo se rompe el hielo en en zoom ¿no? a ver a ver traten de preguntar hay cosas que pueden preguntar quieren que arranque preguntando yo no soy alumna pero quizás puedo ayudar quería consultar que vos hablaste de lo que es la transformación desde el lado desde el punto de vista humano desde el change management ¿no? que están haciendo entiendo que dentro de lo que es la comunidad de Techint tenés como un amplio espectro respecto de edades condición etcétera ¿cómo está siendo este proceso? ¿cómo lo están cómo medirías el avance que están teniendo respecto de este cambio de mindset en la comunidad que tenés? ¿cómo está siendo el éxito? ¿cómo la están llevando? bueno buenísimo ese es mi desafío te diría es mi ámbito por eso te lo pongo cómo vas modelando y es como vos decís porque en Tenaris coexisten personas de 20 con personas de 50 y 60 ¿no? y como es bastante intuitivo los chicos jóvenes estaban fascinados ¿no? y les encantaba y les decía Javier nos encanta porque vos pedís que el cambio yo era el líder más popular del barrio con la gente joven con los no tan jóvenes no era tan popular al principio entonces ahí espero no estar haciendo discriminación de edad pero costó bastante más el cambio a nosotros te diría nos ayudó mucho te diría los chicos dinamizaron a los no tan chicos ¿no? se empezó a dar esto por un lado los no tan chicos empezaron a ver las bondades de esto después le diría fue muy acertado que para nosotros fue muy complejo porque a nosotros Silvia lo debe saber nos gusta hacer todo nosotros ¿no? entonces la capacitación la hacemos nosotros los robots que en cualquier momento nos ponemos a fabricar robots ¿no? entonces bueno acá dijimos para aprender de cultura digital nos conviene apoyarnos en otros yo soy amigo de los fundadores de Digital House fui a ver el lugar me encantó me encantó tiene una dinámica totalmente distinta a nuestra universidad corporativa es tiran paredes arman cursos en 15 minutos esto es una cosa yo dije yo quiero esto yo necesito meterle a Tenaris un poco de esta cultura hicimos un curso con ellos que nos vino bárbaro te diría y me ayudó muchísimo a unificar setear expectativas y poner un desafío común y después me pasó algo sorprendente ¿no? que fue cuando empezaron los de 50 y 60 a patearme la puerta porque traían ellos proyectos de transformación entonces si es el gran desafío hay que mover la pelota al principio es un poquito más pesada pero estos procesos de transformación desde ya que cuando hacen cuerpo en la gente agarra una dinámica brutal hoy ocurre solo ¿no? pero queríamos queríamos contarte que justamente los fundadores de Digital House estuvieron con nosotros para contarnos en una de las clases todo lo que era y lo que estaban haciendo estuvo Nelson Duboski fue nuestro primer invitado así que yo te conozco a Pando que es un personaje porque tiene una energía aquel que es impresionante pero bueno una pregunta pensando ¿no? en prepararse para el futuro ¿ustedes cómo están viendo la declinación de la industria de hidrocarburos que debe ser su cliente su cliente principal ¿no? ¿cómo ven ese proceso? ¿cómo lo están cómo se están anticipando y qué tiempo creen que va a tener la sustitución de la industria esta es una discusión te diría de la industria desde hace ya una década ¿no? lo que ellos llaman el peak oil ¿no? si ya se llegó al pico de consumo de petróleo en el mundo a ver hoy hacer pronósticos es complejo porque te tiro dos cifras el consumo de petróleo en el mundo es más o menos es un número fácil 100 millones de barriles por día ¿sí? y a pesar de que se viene hablando hace un montón de tiempo bueno va a reducirse las nuevas tecnologías las renovables viene creciendo con sub y baja pero viene creciendo más o menos un millón un millón y medio de barriles por año ¿no? es un crecimiento lento ¿no? pero sigue creciendo ¿hoy cómo está? bueno en el primer mes de la pandemia el consumo mundial de petróleo bajó el 30% nunca antes en la historia del mundo había pasado una cosa así bajó de 100 a 70 y Argentina es el campeón de la reducción si ustedes se meten hay una app que tiene Apple y hay una que tiene Google también que se llama el Apple Mobility Tracker ¿sí? que traquea esto es medio te asusta un poco pero traquea el movimiento de todos los celulares de marca Apple en el planeta Tierra ¿sí? y ellos viendo si tu celular se mueve tu GPS saben si te quedaste en tu casa si estás caminando por la velocidad a la que se desplaza o si estás en auto con eso ellos hacen una inferencia de cuánto se redujo la movilidad en los distintos países del mundo bueno Italia imagínense que se cayó como un piano bueno Argentina tiene el récord de ser el país que más redujo su movilidad entonces el consumo este que bajó 30% del mundo en Argentina bajó más todavía ahora se está recuperando en el mundo yo te diría ya hoy Estados Unidos se está consumiendo solo 5% menos que antes de la de la pandemia y el de Argentina se ha ido recuperando pero sigue todavía más caído que el resto no entré en la última semana presumo yo por lo que veo yo me seguí moviendo a lo largo de la pandemia porque nuestra planta fue decretada como esencial pero veo una movilidad ahora al menos vehicular descontrolada entonces es muy probable que Argentina también haya recuperado pero hoy es difícil ver esta recuperación te diría que es muy probable y que la pandemia yo creo que lo va a acelerar que haya digamos una entrada importante de renovables el auto eléctrico yo lo veo como una inevitabilidad cualquier presidente de compañía automotriz que yo hable y demás lo ven como una transformación que para ellos es le diría tema si no invitaron a una automotriz es lindísimo ver cómo están lidiando esas empresas hablando de digital de cambio de mindset de las empresas imagínense compañías que tienen especialistas en hacer motores de combustión que tienen que convertirse a hacer autos eléctricos este cambio viene yo veo que es indudable hay que ver después cómo proveerle la energía al auto eléctrico porque la energía del auto eléctrico hay que generarla y entonces hay que ir a ver después la matriz energética entonces te diría peak oil es muy probable que haya llegado puede tener algún pequeño crecimiento no estamos viendo una caída brutal en el corto plazo yo creo que vamos a ver un mundo donde la gente sigue muy ávida de consumo de energía y todavía hay un montón de países que nosotros prendemos la luz usamos autos hay países todavía en desarrollo que van a querer movilidad y así sea eléctrico o a combustión alguien le va a tener que dar la energía entonces va a haber muchos años de petróleo si yo diría que el cambio dramático va a ser va a ser una industria mucho más industrial valga la redundancia más competitiva en costos muy probablemente entonces yo creo que va a venir una presión de transformación por ese lado amén de la transformación digital y tecnológica que hablamos antes pero no no me imagino un escenario de caída dramática si un escenario de madurez de la industria diría yo perfecto ¿alguien quiere preguntar algo? buen día Javier muchas gracias por brindar tu mirada desde el lugar que ocupás y te quería preguntar primero quería comentar que el año pasado yo tuve la suerte de visitar la planta y es una experiencia es una experiencia magnífica tenés sierras de material tiene puerto propio tiene una cantidad de cosas que uno que no viene del ámbito de la producción va a esas fábricas y parece sorprendente la fundición de la chatarra nada cómo moldean el torcho el calor que emana es una experiencia única pero por otro lado te quería consultar en el escenario local ¿qué dificultades se encuentran principalmente? porque hablamos con otro invitado que nos contaba que cuando inició su empresa puso el foco en exportar directamente porque si pensás en el escenario interno la situación es complicada entonces ¿qué importancia le dan? ¿qué dificultades se encuentran con el tema este de la escuela técnica? ¿qué dificultades se encontraron en el proceso? yo acá en el seminario lo que tratamos de hacer es generar una idea una estrategia país de desarrollo en base al conocimiento y lo que queríamos implementar por lo menos en nuestro grupo era algún tipo de incentivo en educación que venga del ámbito privado como ustedes están haciendo subsidiando con un programa de becas y demás así que quería saber qué dificultades se encontraron sobre todo en el escenario local tanto en educación como en otros ámbitos para la venta de productos te diría nosotros tenemos la suerte muchas veces que con la presencia nuestra logramos sobreponernos al desafío que para una pyme son absolutamente dramáticos yo reflexionaba con un acá esto es absolutamente no aclaro pero reflexionaba con un sindicalista con el cual a mí me toca interactuar y yo le decía evidentemente cuando uno piensa hay un valor en el contrapeso que se da entre empresas grandes y un sindicalismo moderno cuando uno lo piensa en la pyme ahí hay una simetría de fuerza que me cuesta un poco más encontrarle y lo mismo cuando uno ve la regulación la regulación yo creo que la Argentina muchas veces tiene todavía discusiones poco elaboradas entonces se habla de Estado sí Estado no que es ridículo digamos porque no es esa la discusión el tema es la calidad de ese Estado que hace un Estado no necesariamente tiene que fabricar una cosa pero desde ya que tiene que intervenir en un montón de mercados y la intervención inteligente y oportuna es absolutamente vital para una sociedad déjame ponerte un ejemplo de nuestra industria en Inglaterra en Gran Bretaña que es el paradigma del libre mercado uno de ellos cuando el petróleo subió a 130 dólares el barril pusieron lo llaman ellos el windfall tax que es un impuesto a las ganancias extraordinarias esto que quiere decir que hay que meterle impuestos a todo el mundo no no hay que ser inteligente y aplicar ese tipo de medidas cuando ocurren situaciones excepcionales entonces voy a que Argentina es un país burocrático es un país complejo para operar tiene una maraña de reglas yo tengo la suerte de haber vivido en distintos países y operado en distintos entornos y hay peores trabajé en Venezuela entonces hay peores pero es complejo hay mucho en facilitarle la vida sobre todo esa pyme que está empezando uno lo ve en otros lugares la competencia es mucho más feroz en Argentina es muchísimo menor que en otros lugares entonces armar una pyme en Estados Unidos seguramente es mucho más complicado porque vas a tener tres competidores en dos minutos pero es muy fácil de hacer es muy dinámico todo expeditivo tenés capital disponible lo ponés en juego las regulaciones son simples entendibles son transparentes todo esto en nuestra en nuestra economía es una tarea y vos tocaste un punto que para mí es absolutamente clave que es el tema de la educación hablando de estrategia país uno cuando ve la discusión que tenemos en la sociedad es el periodismo es la política es todo cuando hablamos que si el dólar sube la cosa yo siempre cuando me levanto en la mañana voy manejando mi autito que chiquitita que es la discusión nuestra que poco que se habla de educación entonces yo cuando veo que no se habla de educación me parece que el resto hay mucho de aire ¿no? o sea porque yo veo provincias nuestras yo trato de sentarme algún tema de sentarme con mis hijos todas las noches ¿no? y me siento con ellos a comer Magdalena estoy yo y Julieta Joaquín y Azul mis tres hijos mi mujer y yo y charlamos y hablamos de todos los temas son chicos todavía el mayor tiene 18 pero se habla de los temas de actualidad y demás y hablábamos él me decía pero papá Formosa ¿qué puede hacer Formosa? bueno pucha qué provincia complicada ¿no? porque uno ve los recursos que tiene Formosa y nosotros como país ¿qué hacemos? le damos subsidios a la gente de Formosa generamos puestos políticos para administrar Formosa hacemos empresas que no sé habría que ver de qué ¿no? de Formosa o educamos a la gente de Formosa y bueno yo tengo clarísimo la respuesta que yo tengo a mí me encantaría que el foco estuviese brutalmente direccionado a la educación porque es lo único que va a transformar de manera estructural el país te cuento un ejemplo fíjate que nos tropezamos con esto hay una organización que está trabajando en los esteros de liberar que se llama Rewinding que está no creo que es una financiación de de fondos de afuera es un grupo de chicos y chicas argentinos y están trabajando para reintroducir el jaguareté en los esteros de liberar bueno y a nosotros nos llamaron para ver si les donábamos los tubos que los utilizan para hacer las jaulas donde meten a los jaguaretés y los van de a poco entrenando y adaptando al entorno de los esteros lindísima la historia entren a verlo a Nat Gio el video porque es espectacular ahora la historia linda que a mí me quedó grabado es una de las personas que vivían ahí que era una madre y contaba nosotros los que vivíamos acá en los esteros hasta hace poco nuestros padres mataban a los animales de acá para vivir y ahora hacen ecoturismo alrededor de la reintroducción del jaguareté y no teníamos trabajo y ahora tenemos trabajo y yo dije que bárbaro y era un proyecto de medio ambiente el que hizo esta gente de rewilding y terminaron generando empleo bueno que bueno que se hagan docenas de esos largo plazo imagínense que hay que empezar metiendo un jaguareté de vuelta en los esteros de Liberá pero bueno sin largo plazo es muy difícil cambiar al país gracias Javier y límites que ves que se podría estar cambiando por lo menos en el corto o mediano plazo como para mejorar la situación por lo menos a nivel local o regional mira yo lo creo al final off de vuelta yo creo que Argentina tiene que reclutar el orgullo como país y yo lo veo también en mi micromundo en la dinámica dentro de Tenaris pero yo creo que es aplicable a la sociedad toda cuando uno va teniendo pequeños éxitos hablamos antes de la transformación digital la transformación digital yo les diría que el escollo más fuerte que tuve que vencer es que la gente viese que había un valor atrás de la transformación digital y yo podía hacer un proyecto supersónico faraónico o empezar a tener pequeñas batallas pequeños proyectos elegí lo segundo y empezamos a hacer bueno en el chatbot que yo les mostré no fue una cosa dramática pero fueron generando cultura cambio a mi se me ocurre que si empezamos a tener pequeños éxitos y a celebrarlos y ustedes hablaron antes de empresas nuevas que aparecieron en el país yo creo que son pequeños éxitos o no tan pequeños de la argentina me parece que Tenaris es un éxito de la argentina que a mi me encantaría que se celebre me parece que Digital House Mercado Libre son pequeños éxitos y si nosotros bueno yo les diría para también matizar un poco yo creo muchísimo en la energía de la actividad privada pero hay ejemplos estatales también yo les diría voy a tratar de evitar todo comentario político pero la gestión de IPF que uno ve ha habido gestiones mixtas porque IPF no es estatal es mixta muy malas y muy buenas ¿no? entonces ahí hay casos de éxitos yo no voy a hablar de los malos pero le diría que las últimas gestiones de IPF últimas en plural han sido razonablemente buenas la de Pepe que acá está en Eugenia ha sido muy buena entonces yo creo que Argentina debería celebrar pequeños y grandes éxitos más y tratar de tener más yo creo que ese es el camino y a largo plazo apostarle a la educación todo lo demás me parece que es medio menos trascendental al menos ¿no? Bueno espectacular muchas gracias por la respuesta Javier realmente ha sido un placer total para nosotros y quería antes de cerrar porque me imagino que vos estás nos habían dicho que a las 8 menos 4 a que a las 9 menos 4 ya tenías que salir corriendo y por suerte te hemos retenido bastante más porque sos un hombre apasionado la verdad de esto último que has hablado es muy importante ¿cómo tendemos fuentes? de que lo que es un éxito de un lado no se ha visto como perjudicial para el otro y viceversa y que podamos encontrar puentes para revalorizar lo que hacemos todos lo que hace el Estado lo que hace el sector privado lo que hace el sector social y me interesó lo que dijiste de cuando dijiste teníamos que transformar la compañía y después dijiste transformar las cabezas porque la compañía son cada una de las cabezas ¿no? y un país también son cada una de las cabezas y tal vez ese es el proceso más difícil en la Argentina que usamos siempre las mismas cabezas y nos repetimos década tras década y en el mundo exponencial eso es un gran peligro ¿no? no sé si hay alguna experiencia de 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 que que nos sirva para ver cómo podemos porque el seminario busca justamente en esto de pensar una estrategia de país de mediano y largo plazo usar las las cabezas nuevas y qué experiencia de de este de transformación de las cabezas en Tenaris te parece que podemos trasladar a más amplio a la sociedad Mira me haces una pregunta que yo me he hecho muchas veces porque pido disculpas si suena muy petulante pero al final Tenaris es una historia de éxito ¿no? y yo siempre digo bueno ¿qué hizo distinto? porque la Argentina no tiene muchas de estas ¿por qué no hay más multinacionales argentinas que hayan crecido? ¿o por qué? porque a veces yo digo parece la aberración ¿no? ¿por qué pasó esto? y yo la la explicación que le doy es te diría que es una conjunción de factores que se dan acá ¿qué es? desde ya que hay un accionista con una mirada de largo plazo que yo creo que esto ayuda enormemente en un país eminentemente cortoplacista hay un accionista que la la miró siempre larga ¿no? entonces estuvo dispuesto a invertir en grandes centros industriales en un país donde no es intuitivo eventualmente hacer eso una dos nosotros tenemos te diría si comparo con otros países el profesional argentino sigue siendo de una calidad muy sobresaliente todavía ¿no? entonces ahí tenemos un activo a pesar de todo lo que vamos a hablar muchos de nosotros que somos egresados de la universidad pública hay una calidad en el recurso nosotros tenemos profesionales en México Colombia Brasil Estados Unidos Canadá Italia Rumania Japón bueno el profesional argentino nosotros acá tenemos una situación privilegiada porque todavía tenemos tenemos la capacidad de captar a profesionales muy buenos en un entorno abundante nosotros tenemos plantas industriales en México en Monterrey o en Veracruz bueno en Monterrey hay buenos profesionales Veracruz es muchísimo más complejo nosotros en Argentina desde ya el entorno de la ciudad de Buenos Aires es un brutal generador de profesionales de calidad pero les diría Mendoza Mar del Plata Rosario la Universidad de Cuyo Salta nosotros tenemos profesionales de toda la Argentina ahí hay un activo total para nosotros la mirada de largo plazo la calidad del recurso humano yo creo que es diferencial en esta mirada de largo plazo la inversión en ciencia y tecnología esto ha sido un pilar y yo el cuarto y último que pondría es nosotros tenemos estructura si yo me pongo a analizar hay veces que en Argentina hay mucha inventiva mucha capacidad lo que nos falta a veces es orden método y foco entonces esta no vale hacer un quote mío pero te diría es digamos que la marca registrada del grupo puede ser inventiva y capacidad argentina con estructura milanesa podría ser una síntesis pero creo que si lográsemos canalizar nuestra vitalidad y conocimiento de manera perseverante a lo largo del tiempo las reglas de juego acá cambian todos los días esto es muy difícil para hacer industria para hacer educación para nada bueno es fabuloso la verdad que ha sido una clase magistral no sé Roberto si Roberto Serra el jefe de Catria si vos querés decir algo y un placer todos queremos ir a conocer la universidad Tenaris University la la lancha solar bueno muchas gracias Javier me encantó la presentación creo que es muy útil y bueno el tema de la educación yo soy fanático del tema de la educación y creo que es la base del cambio de país tenemos la suerte no sé si vieron el sistema QS de de ranking nuevo que salió estamos 66 en el mundo cuando las universidades o españolas o esas pasan del 100 100 y pico estamos arriba de muchas y la primera latinoamericana la segunda es la universidad de San Pablo que también está alrededor del 100 y después está la universidad católica de Chile y después aparecen otras todas bastante más atrás que la nuestra un poco de la importancia de los profesionales argentinos que se nota la diferencia así que bueno en ese sentido se ven cosas y creo que la facultad nuestra de administración que no es administración de empresas sino es administración trabajar en el tema de estrategia país es importantísimo estamos muy agradecidos al trabajo que están haciendo María Eugenia y Silvia con esto que nos están ayudando muchísimo para poder en conjunto que empezamos ahora con esto así que creo que es interesantísimo para los chicos que se están recibiendo les agradezco yo los felicito porque la verdad que es espectacular la idea y el tema es absolutamente preciso para la demanda que hoy tiene yo creo de transformación el país con lo cual van mis felicitaciones a ustedes y agradecimiento Tengo una pregunta más si te la puedo hacer primero quería hacer un comentario sobre el tema del impuesto especial al petróleo que se puso en Inglaterra cuando el barril llegó a 100 dólares por barril que en la Argentina en esa época que fue más o menos en el 2000 y pico 2005 2006 2007 en la Argentina también se puso un impuesto pero fueron retenciones móviles fue esto antes que la disputa con el campo cuando el barril superaba los 40 dólares y llegó hasta 140 todo el resto se lo quedaba el Estado el productor local recibía hasta 40 si llegaba a 100 60 dólares iban para como un impuesto para el Estado y cuando llegó a 140 toda esa diferencia quedaba en el Estado las empresas petroleras a diferencia de los del campo no protestaron pero no invirtieron más y la producción de gas y de petróleo cayó a la mitad en pocos años entonces digo esto porque uno puede decir vamos a cobrar un impuesto adicional pero hay que ver qué impuesto si la visión es tan inmediatista de que quiero devorar todo rápidamente pasa eso que finalmente la industria no 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 invirtió no aprovechó para hacer esas inversiones en shale que se podrían haber hecho en ese momento y ser grandes productores de shale cuando el precio estaba alto y nos perdimos esa oportunidad lo quiero decir para que porque cómo se usan los impuestos permiten el desarrollo o promueven el subdesarrollo solo para recalcar era exactamente por ahí mi comentario eso sería muy poco inteligente ponerle un tope a 40 porque imagínense que si en otros lugares reciben 80 bueno acá no viene nada entonces se puede hacer pero hay que ser inteligente para hacerlo no es si no sino es cómo y hacerlo bien claro y después en el tema de la globalización que ese es un caso también el precio del barril argentino ponerlo a 40 cuando está a 140 en el mundo bueno nadie va a invertir en la Argentina en petróleo eso es lo que pasó y en esto que también Silvia te preguntó por el gráfico que vos mostraste hubo una gran internacionalización globalización de Tenaris en los años 90 o sea que fue una empresa donde su creo por lo que entendí su mayor actividad estaba en la Argentina hasta ese momento una empresa de gran calidad pero que en vez de asustarse de la globalización o de dejar que otros la compraran como hicieron muchas empresas argentinas salió a conquistar al mundo y eso los hizo crecer enormemente es así porque ahora con esto parece en la Argentina muchos que son anti antiglobalización o antimercado internacional dicen vieron tenía más razón tenemos que quedarnos en nuestras fronteras y no sé si ese es un modelo para un país que es uno de los más cerrados del planeta no, no, no les diría bueno en el caso nuestro hubiera sido dramático no hay ninguna duda y para nosotros ha sido absolutamente funcional hoy hay todo un entorno alrededor de la planta nuestra en Campana imagínense que estos grandes centros industriales son ellos más todo lo que hay alrededor la cantidad de gente que hace su vida alrededor de esto y el destino de esta planta es 75% para el mundo si nosotros no hubiésemos hecho eso no existiría Siderca ni existiría todo el entorno de pymes proveedores servicios uno cuando ve las plantas no ve los miles de personas alrededor que hacen vida alrededor de estas grandes plantas y que a su vez ellas después pueden generar negocios de exportación el mercado argentino es muy chico para muchas de estas negocios yo de vuelta opinión personal pero fíjense el caso de la industria automotriz la industria automotriz argentina hay una que está muy bien pensada porque está pensada para el mundo y es como la fábula de los tres chanchitos porque viene la pandemia viene todo yo estaba hablando con el presidente de esa una el mes pasado y me decía Javier yo sigo produciendo porque yo le vendo a todo el mundo muchos de mis compañeritos como lo concibieron solo para Argentina o para Argentina y Brasil que ya es mejor pero que muchas veces para estas industrias no alcanzan hoy están complicadísimos entonces la la robustez que te da la fuerza el estar presente a nivel global y yo creo de vuelta que Argentina tiene tiene con qué digamos porque nosotros como vos decías antes la Argentina parecía que viene flotando acá en este lugar donde le cuesta ponerse de acuerdo en algunas cosas básicas el país este tiene que establecer reglas claras y una de esas tiene que tener coraje para insertarse al mundo porque nosotros tenemos capacidades tenemos profesionales tenemos con qué para hacerlo a otros países quizás les haga sentido encerrarse porque no tienen condiciones nosotros tenemos condiciones para competir y tener digamos proveernos o acceder a un mercado mucho más grande que el que solo nos va a proveer la Argentina totalmente de acuerdo con vos bueno muchísimas gracias y bueno la verdad que ha sido una mañana fabulosa y un testimonio apasionado y muy muy lindo de lo que es el mundo del futuro que ya está ocurriendo acá en Campana no hay que irse tan lejos muchísimas gracias muchas gracias a todos gracias a todos muchísimas gracias hasta luego hasta luego gracias muy lindo fantástico realmente ha sido muy muchas gracias espectacular impresionante los dos realmente uno más apagado tal vez la pasión es increíble cuando una persona tiene esa pasión y ese convencimiento es muy interesante como dos empresas hiper tradicionales siguen generando innovación a pesar de los años que van pasando y Techin es el típico caso culturalmente vivo si queremos llamarlo de alguna manera a mí ver estas cosas es como que ah mira no no están rompiendo el paradigma a mí me pasó en Telefónica cuando estuve haciendo esto de transformación y estandarización que me pasó lo mismo los chicos jóvenes armaban sus equipos me traían las propuestas estaban entusiasmados los grandes me miraban de costado me diciendo hace 20 años que hago esto de esta manera bueno listo yo iba con mi varijita y cuando pude sacar un proyecto que realmente no fue ni con un robot fue con una macro que les les automaticé un reporte impositivo que lo hacían a mano la chica que fue digamos partícipe lo hacía medio que voy a darle la oportunidad y me dijo la verdad es que no creía que iba a automatizar eso y ella hacía un trabajo automático y entonces ahí el resto me empezó a venir a mi escritorio y a decir ¿te puedo hacer una pregunta? ¿se podría mejorar? y empecé a sumar gente más grande que dijo bueno no venía a vender humo realmente pero me costó me miraban con una cara de decir y cuando dio el ejemplo hoy fue tal cual cuando vieron cuando mostré un pedacito porque la chica no sé venía hace 5 años haciendo un trabajo totalmente sumamente improductivo para ella incluso y que les contó a los demás que nada ahora apretaba un botón y solo controlaba y bueno no lo había hecho yo la inversión de un robot o sea agarré un programador lo volví loco con las con las validaciones el tema de impuestos que era lo mío y digo bueno me costó 4 meses por ahí mostrar eso pero que realmente es lo que pasa a veces creo que nos paramos muy del lado de la vereda de creer que las cosas son imposibles y bla bla pero bueno hay que intentar los tengo que dejar pero muchísimas gracias la próxima clase Belis no puede venir vamos a tener una clase muy linda que sería la última en que nosotros traemos invitados va a estar Emiliano Kargeman que es el fundador de Satellogic la empresa de nanosatélites que es un caso él va a estar desde España porque está viviendo allá después va a venir Federico Truco que es el de la empresa de biotecnología Bioseres que es la contraparte de Raquel Chan para contar la historia de ellos cotizan esta especie de cooperativa de productores del campo que hoy ya cotiza es la primera empresa de biotecnología que cotiza latinoamericana que cotiza en Wall Street y después va a venir alguien de la cámara del conocimiento un poco para contar el impacto que tiene este sector en la economía argentina y toda la discusión sobre la ley del conocimiento así que va a ser una clase intensa pero ya sería la última y cerramos esta parte ¿sí? Bueno, bueno un beso porque estamos llamando Gracias María Eugenia de bajar Gracias Te dejas Fabi Gracias Gracias